Últimamente, en los vídeos de Daniel Sancho y el caso de Edwin Arrieta, muchos de vosotros me decís, oye, Frank Cuesta en su día dijo esto, Frank Cuesta en su día dijo lo otro, así que como sé que os gustan los vídeos de recopilación que hacemos en este canal, vamos a recopilar un poquito los avisos urgentes que dio Frank Cuesta, lógicamente yo no puedo estar de acuerdo en todo con Frank Cuesta, hay cosas que sí, cosas que no, como todo en la vida, ¿verdad? El caso es que os voy a dejar aquí un recopilatorio de las apariciones de Frank Cuesta en diferentes canales de YouTube y bueno, espero que os guste y sobre todo que me deis vuestra opinión, os mando un beso y vamos a ello Voy a ponerlo otra vez porque hay una cosa que sí que es cierta que dice aquí Frank, aquí hay cosas que estoy de acuerdo y cosas que no, como todo en la vida, ¿no? Pero aquí sí que es cierto que a Frank le han cogido frases, se las han dado a la vuelta para tirarle mierda Varias cosas que hay muchos medios que están desfigurando, que están cambiando palabras y cambiando expresiones, ¿vale? Como sabéis yo he estado en varios canales de YouTube y de Twitch, en el canal de Pablo Franco Abogado, en el canal de UTVH, en el canal de Javi Oliveira, explicando varias... ...del asesinato en Tailandia, ¿vale? Obviamente tenemos que decir presunto, presunto asesino, claramente hay una víctima Y yo he dado unas opiniones muy personales sobre lo que está pasando Yo respeto a Frank, entiendo el contexto de este comunicado porque quiere dejar cosas claras que la prensa la ha desvirtuado Yo de verdad, Frank, es que a mí me parece genial que diga, ahora, pues hay que usar la palabra presunto porque hay que usar la palabra... Es que hay que usar la palabra presunto, pero desde el principio Y es que yo a Frank, con todo el respeto del mundo, es que esto no quiero que se entienda como tal porque me... Hay cosas que estoy de acuerdo, pero es que yo le he escuchado a Frank decir el chapero psicópata, el chapero asesino No, es que a partir de ahora ya no es presunto, ya es el chapero asesino Coño, y ahora me haces este comunicado y dice, no, es que hay que decir presunto porque tal Pero si te he escuchado el otro día decir el chapero psicópata, el chapero asesino Y ahora hacemos este comunicado Hombre, tío Hace días dije públicamente que la familia y la gente que representa a la familia que por favor Dejasen de criticar a la policía, criticar la justicia, criticar la monarquía Porque Tailandia no es como Europa En esto sí le doy la razón En el sentido Aquí sí, yo esto que está diciendo Frank Lo veo como Un cable a la familia ¿Por qué? Porque él vive en Tailandia Él sabe cómo funciona Tailandia Él sabe cómo funciona el entorno policial de Tailandia Él ha sufrido por desgracia Un montaje policial Hacia su mujer increíble Increíble, y él sabe cómo funciona Y dice, oye, yo os recomiendo Porque es que esto va yo creo principalmente Ya no solo por los periodistas Yo creo que esto Yo creo que no ha querido mencionarlo Para no enturbiar más el asunto Pero yo creo que esto va dirigido A la portavoz Y al portavoz Pero sobre todo a la portavoz Que tenía Telecinco Que no me acuerdo cómo se llama Carmen Bolfalgón Me parece que se llama, ¿verdad? No sé si lo he pronunciado bien Porque, claro, o sea La policía tailandesa dice Bueno, si la prensa española Pues mira, pues fíjate Pues están aquí diciendo Que si investigación Que si chapuza Que si para arriba Que si para abajo Bueno, sí, es la prensa Pero claro, que la portavoz De la familia De Daniel Sancho Que le tenemos aquí preso Este diciendo Lo que está diciendo en televisión Eso sí que puede afectar En el sentido de Oye, ¿qué pasa? O sea, que nosotros somos El país soberano Que tenemos A este chico preso Con todas estas pruebas Que le incriminan Y tú, portavoz de la familia De este chico Estás en televisión Soltando barbaridades Entonces, yo creo que Va en ese sentido Lo que dice Fran Y creo que esto lo hace Para echar un cable real A la familia Lo creo de verdad Oye, controlar un poquito Controlar un poquito Aquí a la portavoz Que tenéis aquí Porque la policía Está al loro Porque de la prensa Todavía se puede excusar Con que es prensa Oye, pues sí, son prensa Que no podemos hacer nada Son así Pero claro Esta portavoz Que tienes aquí Se supone Que la has contratado tú Yo creo que va un poquito Por ahí el asunto De acuerdo Tailandia no es como América Tailandia es un país Diferente Con diferentes reglas Tanto de comportamiento Como reglas de convivencia De respeto Ok Y el otro día yo me quejaba De la falta de educación De los periodistas En la rueda de prensa Que dio la policía tailandesa Primeramente porque La policía tailandesa Da una rueda de prensa En Tailandia No para los medios españoles No para los medios internacionales Da una rueda de prensa Como da Con muchísimos asesinatos Había quejas Había muchas Muchas palabras feas Contra la gente Que estaba allí En esto no estoy de acuerdo Y sí ¿En qué no estoy de acuerdo? ¿En qué estoy de acuerdo? En que lógicamente No hay que emplear Palabras feas Es igual que Que por ejemplo Isabel Caamano Varela Que está por aquí Molestando constantemente O gente que hace Comentarios feos Pues se me puede decir Algo Sin faltarme al respeto Y yo entiendo Que lo que dice Fran Es Oye Puede haber quejas Pero sin insultos Pero en la parte De oye Que es que ha habido Quejas por la rueda de prensa Porque la rueda de prensa Se da Como un asesinato más Como tal No estoy de acuerdo ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque esto no ha sido tratado Como un asesinato más Fran Y tú lo sabes Pero un asesinato más Como tú usas esta expresión No hubieran transportado Al número 2 De la policía De Tailandia En helicóptero Hasta la isla Para dar la declaración Eso no lo hacen Por un gesto de amabilidad Con la prensa española Y colombiana Y las que estuviesen No Eso lo hacen Porque ellos entienden Que es un caso Muy mediático Y es un caso Que está trascendiendo Porque yo lo veo En las estadísticas Lo están viendo Desde Estados Unidos Desde México Desde República Checa Desde Inglaterra Desde España y Colombia Desde un montón de sitios Entonces No es una rueda de prensa más Porque si no No hubiese ido El número 2 De la policía En helicóptero Hasta esa isla A lo mejor Lo hubiese dado Algún mando policial En Bangkok Oye pues mira Pues esto Para arriba Para abajo Venga para casa No Es porque si que tiene importancia Pero si que estoy de acuerdo Con Fran En que Oye Vale que critiques En la traducción Aunque tu te podías haber Llevado tu traductor Que también es verdad Gástate la pasta Llévate un traductor Tailandes español Por Dios Tailandes español Vale Pero si que es cierto Que lo que dice Fran Una cosa es que critiques Alguna cosa Y otra cosa es Las faltas de respeto Que si que Eso si que puedo ofender A la policía Como es lógico Y luego decían Porque la policía Es corrupta Y tal Yo creo que Yo creo que Se refiere a lo que Él dice al día a día En su pueblo O sea en su ciudad O donde esté viviendo Pues el trato que tienen Con la policía Pero hombre No me podrá negar Que está la policía Tailandesas De las más De una de las más Corruptas del mundo Es que yo escuchaba Gente diciendo Anda porque no es corrupta La policía en España A ver En España hay corrupción Claro O sea esto que No vamos aquí a negar La mayor Pero no me compa Pero hay niveles No Es que de hecho Big Joe Que esto es otra cosa Que la gente No es que pusiste El negro pasado De Big Joe A ver Es que primero Que el titular de la noticia Era el negro pasado De Big Joe Y aparte Big Joe Era un policía Honrado Y Big Joe Tuvo un negro pasado Porque Big Joe Denunció La corrupción En la cúpula policial Tailandesa Y le tirotearon Si eso no es negro Si eso no es un pasado negro Que le tiroteen En un coche Que casi lo matan Y se tenga que ir Creo que fue a la India Y se hizo monje budista Pues apaga y vámonos Entonces La policía tailandesa Es corrupta Fran aquí está defendiendo El día a día Y yo esto lo comprendo Pero hombre No neguemos tampoco Las cosas Tiene la obligación De llevar un traductor No sé cómo será en Europa Aquí no tienen la obligación De tener un traductor Y de hecho No tenían traductores oficiales Tenían personas Que hablan un poco de inglés E intentaban traducir Y digo la falta de respeto Porque hay un momento Que los policías Si os dais cuenta En la rueda de presas Empiezan a reír Porque dicen Nos han preguntado lo mismo Cinco veces Se lo hemos contestado Cinco veces Y siguen con lo mismo Y eso es algo Que muchas veces Por falta de cultura Por falta de De conocer Cómo es el sitio Pues muchos pecamos ¿No? Aquí vuelvo a estar De acuerdo con Fran Y no ¿En qué estoy de acuerdo Con Fran? En que él conoce La cultura De Tailandia Entonces a lo mejor En la cultura De Tailandia Que te pregunten Cinco veces lo mismo Es como ¿Pero tú me estás llamando A mi tonto? ¿O qué? Entiendo ¿No? Lo que dice Fran Pero Con la perspectiva nuestra Y ponerme en los comentarios Si estáis de acuerdo O si no estáis de acuerdo ¿Vale? Con la perspectiva nuestra O por lo menos Así lo vi yo Ojo ¿Eh? Yo no creo que los periodistas Le preguntasen Cinco veces lo mismo Para llamarles tontos Que desde una Cultura asiática Tal como son Puede ser así No lo sé Fran dice que sí Él prácticamente Desde allí Le creo Pero desde nuestra perspectiva Y así lo veo yo No sé qué opinaréis vosotros Yo creo que le preguntaron Para ver Las respuestas Para ver Las contradicciones Para ver Si había contradicciones ¿Y por qué digo esto? Porque recordemos Que en esa rueda de prensa Hubo tres No una No dos Tres Versiones distintas Sobre lo que sucedieron En los Edge Pero no tres versiones O tres posibilidades No Tres afirmaciones Distintas Primero afirmaron Que le pegó un puñetazo Se dio un golpe Y se murió Después afirmaron Que le pegó la puñalada Se cayó para atrás Y se murió Y después afirmaron Que le pegó la puñalada Se cayó para atrás Y que puede que estuviese vivo Mientras le descuartizaba Tres afirmaciones Que luego Al final Lo que dijeron Fueron Versiones Pero según iba avanzando La rueda de prensa Iban afirmando Esto No dando versión Afirmando ¿Vale? Luego ya dijeron Que eran tres posibilidades Tres versiones Tres tal Entonces yo creo Que los periodistas En ese caso Dijeron Preguntaron el tema De los mensajes Porque creo que Se está refiriendo Al tema de los mensajes Estuvieron preguntando El tema de los mensajes Para ver Si respondían Cosas distintas Y oye Oye Que es que hace dos minutos Has dicho esto ¿Por qué ahora dices esto? ¿Me entendéis por dónde voy? Puedo estar equivocado ¿Eh? Pero entiendo la Afran Porque él viva allí Y en esa cultura Se puede entender Como oye Tú me estás llamando tonto Me estás llamando ineficaz Me estás llamando obtuso Me estás llamando inútil También le entiendo Pecamos de maleducados Y yo decía el otro día Que la rueda de prensa Se había portado De los medios De una manera muy maleducada Porque Hay una persona Que viene para dar Una rueda de prensa Y es como que Están encima Como que están Poniendo su trabajo En tela de juicio ¿No? Yo entiendo Que eso en Europa es normal Aquí en Tailandia No es normal Este es el punto Los periodistas Yo creo De verdad Mira que Que hacen preguntas Estúpidas Porque es que hoy He hecho unos vídeos Que le hacían unas preguntas A la madre de Daniel Sancho Que de verdad Yo de verdad Es que me daba vergüenza ajena Le preguntaban unas cosas Luego si queréis Lo ponemos Pero le preguntaban No Te esperabas un momento así Y es como Pero ¿Cómo le puedes preguntar A la madre De un tío De un chaval De 29 años Que ha matado Y descuartizado A otra persona Que si se esperaba Un momento así Por favor O sea Hacían unas preguntas Ridículas ¿Vale? Pero sí que es cierto Que las preguntas Que se están refiriendo Que los españoles Hacían y repetían Yo ahí no estoy de acuerdo Que estuviese mal Estoy de acuerdo Con lo que dice Fran En el sentido De la perspectiva Occidental Y la perspectiva Tailandesa En este caso ¿Vale? Que uno se lo pueden tomar Como es lo normal Te estoy haciendo preguntas Te repito lo mismo Para ver si te pillo En un renuncio Pero la asiática es Oye tú me estás llamando tonto Y estás cuestionando Mi trabajo Entiendo a Fran En una parte Y no comparto la otra Por eso que yo decía Comportaros Tener respeto Porque aquí las cosas Van diferentes Le puedes insultar A un policía No te va a responder Con malas maneras Pero luego Si va a haber Una réplica Que tú no vas a ver Pues aquí tú Insulta a un policía Tú insulta a un policía Aquí Que vas a tener La respuesta inmediata Y la réplica después Cuando yo decía Que las personas Que están defendiendo A la familia Las personas Que tienen que ver Con Con la familia Y que están En los medios Y yo decía Callaros la boca No digáis cosas malas No habléis De ciertas personas Sin respeto Es porque yo conozco La cultura Yo llevo 25 años Aquí 26 Y he pasado Por un proceso Que no tiene nada que ver Pero es un proceso judicial ¿De acuerdo? Y por eso hay que tener Un respeto Y luego Cuando hay una sentencia Se puede luchar Con uñas y dientes Estoy de acuerdo en esto Ya os lo he dicho antes Es el mismo punto Que el anterior En esto estoy de acuerdo En el sentido de O sea Ya no Lo repito No tanto como la prensa Que la prensa es prensa Y los tallandeses No son idiotas Y los tallandeses Saben como es la prensa Quiero pensar Que saben como es la prensa Yo creo No estoy enfadado Cristina cariño Yo creo Estoy pues que hablo así Enérgico Porque aparte Tengo la garganta Que la tengo que forzar Y porque hay gente Que me ha insultado Que no se enteran Y parece que tienen Una neurona Yendo de frontón Frontón De un lado a otro Porque no escuchan Cariño Pero no estoy enfadado Ya ves tú Ya apago la cámara Hoy me he encontrado Con una seguidora Neraldi Que me ha hecho una ilusión Si me estás viendo Te mando un beso Si te veo mañana Te invito a un café Más maja la señora Y Esto no se está refiriendo Fran a la Estoy de acuerdo con él Porque no se refiere a la prensa Se refiere yo Es que yo estoy seguro Que se refiere a la portavoz Carmen No me acuerdo el apellido Balfalgo Me parece que se llama La señora Me disculpe Que sí que es cierto Que eso sí puede influir Porque es la portavoz De la familia Los tailandeses Pueden decir Pero esta señora Que habla en nombre De Daniel Sancho Rodolfo Sancho Y su madre Y su abuela Y toda su familia ¿Qué está diciendo? En esto estoy de acuerdo Con Fran Pero antes de la sentencia Es mucho mejor No molestar Os explico porque No es lo mismo Tener una sentencia De muerte Que una sentencia De cadena perpetua Porque el primer Gran perdón Pasa de muerte A perpetua Si tú tienes Una perpetua Pasa de perpetua A años Y se pueden hacer Las cosas mejor Yo no tengo Ninguna empatía Por este chaval Si este chaval Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Con lo que dice Fran Oye cállate Que aquí se están jugando Aquí Esta mesa de póker Es de mayores Aquí nos estamos jugando Cosas serias En esto como os digo Estoy de acuerdo No tanto por el lado No tanto por el lado De la prensa Es que la prensa Te guste más Te guste menos Hace su trabajo Aunque hay veces Que es que Hace unas preguntas Ridículas Y de estúpidos Que si quieres Luego os pongo unos ejemplos Que es para decir Oye Tápate un poco Porque es que Estás quedando en ridículo Pero su trabajo Es indagar y preguntar Y esto es así Nos guste más O nos guste menos Pero el portavoz Cállate un poco Porque estás metiendo la pata Espera que quiero que escuches esto Yo no tengo ninguna empatía Por este chaval Si este chaval Ha hecho lo que dice Que ha hecho Y si este chaval Las razones que él tenga Pero lo que ha hecho Es horrible Si lo ha hecho Yo no tengo ninguna empatía Por la familia Yo tampoco Yo tengo empatía Por Edwin Arrieta Y tengo Bueno aquí se ha equivocado Os lo voy a volver a poner Porque se equivoca ¿Vale? Pero yo no tengo empatía Por Daniel Sancho Yo tengo empatía Por Edwin Arrieta Yo tengo empatía Por su madre El otro día destrozada Por sus amigas Por su padre El hombre Que lo único que pedía Es que le llevasen el cuerpo El pobre hombre Solo pedía al padre de Edwin Que le llevasen Un trocito de su hijo Para poder darle Un entirro digno Yo empatizo Con esa familia Y empatizo también Con la familia De Daniel Sancho En menor medida Porque tienen a su hijo Todavía vivo Pero también empatizo Pero yo empatizo Con la familia De la víctima ¿Vale? La cosa es que yo Luego traiga Datos Filtraciones Bulos Para decir Esto es un bulo Tal Pero yo empatizo Con Edwin Arrieta Pero sobre todo Empatizo Con su madre Y con su padre Es que yo escuché El otro día Al padre Diciendo que lo único Que quería el hombre Era un trocito De su hijo Para enterrarlo Porque él tenía Sus creencias Súper religiosas Y que él le guía a Dios Y que él tal Y que él quería Un trocito Es que el hombre Es que yo de verdad Me dio una impresión En el cuerpo Que el hombre Quería solo Un trocito De su hijo Tío ¿Cómo no se va a empatizar Con Edwin Arrieta De su familia? Es que sería De mentes No empatizar Con esa familia Vamos Vale Pero O sea por él Pero tengo empatía Vale Lo repito Porque aquí se ha equivocado Para que quede bien Lo que ha dicho Frank ¿Vale? Pasa de muerte A perpetua Si tú tienes una perpetua Pasa de perpetua A años Y se pueden hacer Las cosas mejor Yo no tengo ninguna empatía Por este chaval Si este chaval Ha hecho lo que dice Que ha hecho Y si este chaval Eh La razón es que él tenga Pero lo que ha hecho Es horrible Si lo ha hecho Yo no tengo ninguna empatía Por la familia Vale Pero O sea por él Pero tengo empatía Por la familia Aquí se ha equivocado Quería decir Que no tiene empatía Por Daniel Sancho Pero sí por la familia ¿Vale? Para que se entienda bien Por si acaso No tengo empatía por él Pero sí por la familia Porque sé por lo que van a pasar Te quieres de aquí también Es que eres muy pesada Es que está hasta aquí Ya está con Ya está con las familias Entonces ¿Qué pasa? Que yo os pediría ahora mismo Hasta que haya una sentencia Os pediría a los medios Si realmente apoyáis a la familia No a él ¿Vale? A la familia Que les dejéis en paz Que os vayáis Hasta que esté el juicio Fíjate que aquí no voy a estar de acuerdo con Fran Y me voy a explicar Entiendo su punto O sea vamos a ver Que yo diga No estoy de acuerdo con Fran No significa Que mierda es el Fran Porque Fran dice tontería No Los que me conocéis Sabéis que no es así Le estoy dando el brazo en una Quitando en otra Bajo mi punto de vista Que yo aquí puedo estar equivocado Pero yo creo Que Y esto lo digo Por filtraciones que ha habido Por comentarios Que a mí me han llegado Que te lo puedes creer o no Por supuesto faltaría más No te vas a creer todo lo que te venga ¿No? Pero Que muchas de las cosas Que están pasando En la prisión Con Daniel Sancho Muchos de los Privilegios Que está teniendo un poquito Daniel Sancho Es precisamente Por la presión mediática Es que Luego os voy a poner un vídeo Que yo creo que lo habéis escuchado ya Donde Daniel Sancho La preocupación que tiene Es Si su caso Se está tratando en España O sea Si tiene repercusión mediática Mucha gente lo ha interpretado Como un narcisista Como un narcisista A ver un segundo Que voy a Voy a banear a Paloma Porque me parece una estúpida De mucho cuidado Perdón Ocultar al usuario De este canal Vale Perdón Es que Gente como Paloma No la queremos aquí Mucha gente lo ha tomado Como Como un narcisista ¿Verdad? Porque puede ser De estos de Oye Aunque sea por un crimen Yo lo quiero Quiero todo tal Pero ha habido otra gente Que ha dicho Oye Que es que este chaval Está preguntando Si tiene repercusión mediática Porque cuanto más repercusión Mediática haya Menos Oscuro Se le va a hacer Su presencia En una cárcel tailandesa Es que de hecho Ha pasado la cuarentena Los diez días Esos de cuarentena ¿Verdad? Y ha pasado Al módulo O sea Está en el módulo médico Que comparte Con cinco presos Y es que el tío Sigue en ese módulo De cinco presos Y la Razón Excusa Como lo queráis llamar Que han dado Ha sido que tiene Una hernia discal Claro Dices Una hernia discal ¿Desde cuándo? Porque es que Para mover a un tío Del peso de Edwin Arrieta Descuartizarlo Y llevarlo en kayak Llevarlo hasta el vertedero Tal Como que una hernia discal Yo a mí me suena A que no hay Esto es mi opinión ¿Eh? Por lo que me llega Por lo que tal A mí me suena Que no hay hernia discal Ni hay nada Y lo que pasa Es que con la presión mediática Que está habiendo Han dicho Déjala ahí Con los cinco Con los cinco presos Que como le pasemos Con los otros ochenta Vete tú a saber Aquí lo que puede pasar Que os digo una cosa Que ahora os voy a Poner unas declaraciones De una abogada Que ha estado En la prisión Donde está Daniel Sancho No dentro Sino trabajando Y Y dicen que Y dice que es Muy suavecita Igual que ha dicho Frank Cuesta Pero aún así Tienes que estar Con ochenta presos ¿Vale? Cuarenta Sesenta Setenta Ochenta presos Tú no sabes Lo que puede pasar ahí Entonces Si hay mucha presión mediática Mucha cobertura mediática Muchos periodistas Revoloteando alrededor Sacando información Para allá y para abajo Pues el trato que va a tener Pues va a ser Pues el que estamos viendo No es que se queda aquí Porque tiene una hernia discal Es que yo estoy seguro Que tú entras A la prisión Donde está él Que es de la más suave de Tailandia Como os digo Y te pones a hacer Exámenes médicos A todos los tailandeses Que hay por ahí tirados En los suelos Que es cómodo les tienen Que se pasan los derechos humanos Por el forro Tú te coges Así a Tú, 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 tú y tú Así al azar Tú, 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 tú y tú Venga que os voy a hacer Un examen médico A ver quién tiene una hernia discal A ver quién tiene esto Claro Es una excusa Precisamente porque hay Presión mediática Siguiendo el caso Entonces Entiendo a Frank Cuesta Que desde su perspectiva Él quiere aconsejar Oye, iros de aquí Dejar a la familia en paz Pero desde el punto de vista De la familia Porque si no Rodolfo Sancho Ya hubiese lanzado un comunicado Esto os lo digo ya Ya hubiese lanzado un comunicado Igual que va a demandar Las lecturas Igual que va a demandar Igual que va a demandar O sea, igual que ha lanzado En la demanda a lecturas Igual que ha lanzado El comunicado de Oye, iros de aquí Dejadme en paz No voy a dar declaraciones Hubiese lanzado un comunicado Oye, por favor Bajar la presión mediática Porque va a afectar A mi hijo Va a afectar a mi Al caso Va a afectar tal La presión mediática Le interesa Y eso es así Adiós María Arjona Cierra el saldicareño Que no estéis ahí todos los días Que les dejéis tranquilos Porque lo que van a pasar Es algo tan duro Que Lo único que vosotros queréis Vosotros no queréis Ayudar a la familia Vosotros queréis la noticia Vosotros queréis El cotilleo Vosotros queréis Daniel no va a salir bien Sakura MM Dice Con todo el cariño Tú lo estás diciendo educadamente Pero justo te he leído Dice Daniel cree que saldrá bien No va a salir bien Daniel Sancho A ver Presuntamente Es el asesino A mi si me preguntas Personalmente Yo creo que Que lo hizo Luego puede haber variantes Oye pues hay una tercera persona Pues no la ha hecho solo Pues No lo sé Pero yo ahora mismo Pienso que sí Que mañana se demuestra Que no para arriba Lo comentaremos Para mi me preguntas Y ese chico no se libra Ni de bromas Es que están las pruebas ahí Está su confesión Está la reconstrucción Está como les llevó A los policías En kayak A señalar Donde estaban Los restos de Edwin Ese chico no sale de ahí Vamos Vamos A Colua Es que el público Que está viniendo Con este tema Cariño No razona No razona Entonces Me da igual Banearles O sea No es como Nuestra temática habitual Que puedes Debatir Oye para arriba Para abajo No Con esta gente no Nora Darling No perjudica la presión mediática Si no hubiese presión mediática Daniel Sancho No estaría Con una hernia discal En el módulo Con otros 5 presos Estaría con los 80 En el módulo normal Te lo digo desde ya Entienda Frank Es la carnaza Vosotros queréis El canutazo A ver que pasa A ver Como voy a ponerlo Que les dejéis tranquilos Porque lo que van a pasar Es algo tan duro Que Lo único que vosotros queréis Vosotros no queréis Ayudar a la familia Vosotros queréis la noticia Vosotros queréis El cotilleo Vosotros queréis La carnaza Vosotros queréis El canutazo A ver que pasa La madre está destrozada El padre está destrozado Cualquier persona Con un poquito de cerebro Sabe que la familia en Colombia Está totalmente destrozada Y la familia De este chico Está totalmente destrozada Yo entiendo a Frank Lo que está diciendo Pero yo aquí Le puedo responder Con todo el respeto Del mundo Y todo el cariño Que esa misma prensa Que dices del canutazo Del titular Cuando pasó lo de Yuye Que fue una injusticia total No es por compararlo Eso es incomparable Vamos Lo que le hicieron No sé si Lo vi ayer La condenaron Por la mitad De un grano De arroz de cocaína Seis años Presa en Tailandia Pero a lo que voy Que los del canutazo tal Cuando te pasó a ti Lo tuyo Y querías repercusión Acudiste a ellos Frank Claro Que no Que solo querían morro Y tal Lo sabías Y lo usaste Pues ahora lo está usando La familia de Daniel Sancho Eso ya lo sabemos Todos los días Lo único que vais a hacer Es daño Todos los días Molestando En Tailandia Por un caso Que para Los tailandeses Es normal Porque pasa Y ya están en otra cosa No va a ser bueno Yo os diría Que esperaseis Hasta el final Del proceso Y cuando haya una sentencia Entréis otra vez Vais a hacer lo que os dé la gana Yo solo os digo Que puede haber Una repercusión Para la familia Desfavorable Si seguís tocando Los cojones Depende Frank Dice Si seguís tocando Los cojones Es que claro Si Claro Si usas la expresión Está tocando Los cojones Pues si Vale Pero si lo que están haciendo Porque es que ha habido Investigaciones muy buenas Es que el periodista este Que le hemos visto En el programa del verano En fiesta tal Sabéis al que me refiero De Telecinco Ese se fue a hablar Con el vecino Se fue a hablar Con no sé quién Para arriba o para abajo Hice investigaciones buenas Eso no es tocar los cojones Entonces Yo aquí me pregunto ¿Qué es lo que plantea Frank Cuesta? ¿Qué es lo que plantea Frank? ¿Qué es lo que planteas? No Que como la policía Ha dicho esto Que no indaguen Que no pregunten Que no vayan Para arriba y para abajo No No Tío Lo tienen que hacer Otra cosa es Que toquen los cojones Es que no sé Si seguís Saliendo públicamente Con Con mentiras Esto sí Porque Porque En este canal Hemos señalado Mentiras Que os digo una cosa Que una Que una de las De lo que señalan Como mentira Lo de los 80.000 dólares Vale Sabéis de lo que hablo Que luego en la rueda de prensa Dijeron 9.000 Los 80.000 dólares Fijaros Es que fijaros Cómo es la historia De los 80.000 dólares A mí me fascina Los 80.000 dólares Sale Que encuentran 80.000 dólares En el bungaló Donde se cometió el crimen ¿Verdad? Le preguntan A la hermana De Edwin Arrieta Oye Los 80.000 dólares La hermana De Edwin Arrieta No Una que pasaba por ahí No La hermana Y esto lo podéis revisar Si queréis La hermana De Edwin Arrieta Dice Yo sabía Yo sabía Que mi hermano Llevaba 80.000 dólares Pero es normal Porque quería comprar La última máquina Para hacer las Operaciones estéticas ¿Vale? Yo sabía Que mi hermano Llevaba ese dinero Para las operaciones estéticas Cuando en la rueda De prensa La policía Dice Que había 9.000 Ahora La nueva versión Es No Es que Claro Eso es un bulo Eso es un bulo Y la hermana De Edwin Arrieta Dijo eso Porque no sabía Qué decir Para excusar A su hermano Pero si Está todo ahí O sea ¿Qué estáis contando Delante de la cámara? Si está todo ahí Si está Cómo salió Una información De los 80.000 Y cómo la hermana Decía que sabía Que se había llevado Sus 80.000 Para una máquina ¿Qué estáis contando Ahora? La versión oficial La versión oficial Vale Si salís con bulos Si salís con suposiciones Y si salís Criticando el trabajo De la policía De los investigadores Eso no es bueno Para la familia A ver Yo de verdad Yo creo que el trabajo De los periodistas No son los bulos No son las mentiras Pero si son las suposiciones Claro ¿Cómo que suposiciones? No No pueden Pensar Oye Pues con esto de aquí Y esto de aquí Tenemos esta teoría Que puede ser O no puede ser Otra cosa es que te lo afirmen Otra cosa es que te digan No es que esto es así Y tú luego digas Oye Que es que no Que esto no es así Pero hombre Los periodistas Obtienen información Y dicen Bueno pues con esta información Yo creo Opino Llego a la conclusión De que puede ser esto No lo afirmo Pero puede ser esto ¿Cómo que un periodista No va a Plantear Suposiciones? Entonces ¿Para qué? ¿Para qué trabajan? De De corre Ve y dile De Oye Es que eso no necesita ser periodista Claro Eso puede ir Eh José Caleón No sé si era periodista Pero puede ir Oiga Policía ¿Usted qué? ¿Cuál es la versión? Esta Van Pum 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 Versión Pum Ya está No Un periodista Tiene que La versión de la policía Ahora me voy aquí Y digo aquí Y ahora tal Y yo he sacado Esta conclusión Eso es ser un periodista ¿No? Ahora el tema de los Estoy de acuerdo con Con Fran Porque ha habido bulos Y ha habido Un blanqueamiento Por parte de Es que yo el otro día Escuché a una colaboradora Que de verdad Me dieron ganas De ir a Telecinco Que vivo al lado Entrar a un periodista Plató Y decirle Señora ¿Quiere usted que la invite A un café O un té? Porque es que usted Acaba de decir Que cómo van a Que cómo van a decir Que Daniel Sancho Ha premeditado El asesinato Simplemente porque Ha comprado Dos cuchillos Una sierra Un no sé qué Yo no sé cuántos Que cómo van a Que eso no indica Que se ha premeditado Señora Pero que han encontrado Descuartizado A Edwin Arrieta Han encontrado El ticket Con los materiales Que los ha comprado Un día antes Del crimen No, pero eso no significa Que sea premeditado Y es como Entiendo El comentario De Fran Enfocado a esa señora A esa colaboradora O a los buros Tal Claro Pero no Es que los periodistas No tienen que sacar Conclusiones Sí, Fran Tienen que hacerlo Es su trabajo Lo que no tienen que hacer Es afirmaciones Si no lo tienen Bien atado Y bien estructurado El trabajo de la policía Están perjudicando Rodolfo Sancho Lo hubiese sacado ya Las da Porque le interesa Darlas a la prensa Porque si no No las da Porque si no Buenas tardes Y se mete al coche Silvia da unas declaraciones Y el de la embajada Profundiza En esas declaraciones ¿Por qué? Porque le interesa Si no No las da Y si no Rodolfo Sancho Ya habría lanzado Un comunicado Que mañana sale Rodolfo Sancho Pidiendo Tal, tal Pues te diré Tienes razón Mira, aquí está La familia Diciendo que no le interesa Pero es que actualmente Les interesa Por eso está Daniel Sancho Con una hernia En el módulo De acuerdo Que les dejéis Tranquilos Haced lo que os dé la gana Pero yo retiraría A toda la gente Hasta que Llegue el juicio De acuerdo Y se sepa Que pasa Wanda Dice Wanda 8WR ¿Qué tienes contra Frank? Yo contra Frank No tengo nada A mi Frank Me cae Genial Me encanta Y os lo digo de corazón Me encanta Su estilo de vida Me encanta Yo no sé Si tendría los huevos De tener su estilo de vida Me parece un tío Súper claro Y me parece un tío Correcto Pero ¿Sabes lo que no me parece? Dios No me parece Dios Y no me parece que Frank Tenga la razón en todo Pero ni Frank Ni yo Ni nadie Entonces En el comunicado Que ha lanzado Frank De 8 minutos De vez en cuando Sus vídeos con los animales Pero no es Dios Y no tiene la razón siempre Frank Cuesta No tiene la razón siempre Pero ni Frank Cuesta Ni Cristina Lima Ni yo Ni nadie Y si hay cosas Y si hay cosas De las que está diciendo Que me parecen Bajo mi subjetividad Que tiene razón Pues digo Tiene razón Y si creo que no Pues digo que no Otra cosa es que yo insultase a Frank O sea eres un gilipollas Porque yo opino lo contrario a ti Porque eres un idiota Porque eres no sé qué Entonces puedes decir Pero tío ¿Qué te pasa con Frank? Y yo te diré Pues es verdad Estoy siendo bastante idiota Porque estoy insultando a una persona Que por otro lado Es lo que hacéis muchos En este tema Pero si simplemente estoy Comentando su clip Con todo el respeto del mundo Sin estar de acuerdo con él En algunas cosas Y en otras sí No sé qué tonterías dices Pero bueno Todo lo tuyo Vais a hacer Repito lo que os dé la gana Pero yo Os lo he dicho Y os lo he advertido Todo lo que hagáis ahora mismo Todo el ruido mediático que hagáis Todo lo que molestéis Le va a afectar A esa familia Que está intentando De alguna manera Sobrellevar El dolor De lo que supuestamente Ha hecho su hijo Su hermano Su primo Su sobrino O su nieto Quien sea La otra familia Está destrozada igualmente Mucho más ¿Vale? ¿Qué hago aquí ahora? ¿Aguanda? Aquí le doy la razón La familia de Edwin Arrieta Está mucho más destrozada Es que no entendéis Os hacéis los bandos Y luego pues Se aprovecha Gente de los bandos Gente que no 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 escucháis Tío Yo estoy hablando En este caso De la familia De Daniel Sancho Si queréis ayudarles Dejarles tranquilos Dejarles en paz Dejarles en paz Y os lo digo por experiencia Jode mucho Cuando eso pasa ¿De acuerdo? Haced lo que queráis Seguid con mentiras Con bulos Con bombazo Ese sabe Hoy Destrozada Destrozado Para vosotros Son visitas Para vosotros Son minutos Con publicidad Para la familia Van a ser problemas No estoy de acuerdo En esto último No creo que sean problemas Porque si no Ya lo hubiesen dicho Frank Ya hubiesen dicho claramente Oye Iros de aquí Y si fuesen problemas Y si la familia Considerase que fuesen problemas Como tú estás planteando No hubiesen contratado A dos portavoces Para llevarlos A las televisiones Con mayor audiencia De este país Como son Tele 5 Y Antena 3 Bueno Antena 3 y Tele 5 Entonces en esto No estoy de acuerdo Simplemente Pero en el res Es que El resumen es Que entiendo a Frank Porque él Lo que quiere es Oye Empatizo con la familia Y bajo mi punto de vista De llevar 25 años Aquí viviendo Haber pasado Por lo que he pasado Y tener la experiencia Que tengo Pues os aconsejo esto Porque sé que os puede perjudicar Yo entiendo a Frank Pero hay puntos Pues en los que no estoy de acuerdo Y en los que he planteado ¿Vale? Vale Wanda Hasta luego Wanda Vale Ya está Te pido disculpas Si en algún momento Te he molestado ¿Vale? No Blue sí Dice He vivido en Tailandia Y los conozco bien Frank tiene razón Es otra cultura Que no podéis entender En eso estoy de acuerdo Si eso te lo he dicho al principio Estoy de acuerdo En que Él nos plantee El tema de la rueda de prensa Además Él lo ha dicho Nosotros lo vemos Desde un prisma occidental ¿Vale? Lo de repetir Tal Y ellos Lo ven desde un prisma De Tailandia No, asiático De Tailandia ¿Vale? En el que eso Se puede ser tomado Como una falta de respeto Por su cultura Y en eso estoy de acuerdo Con Frank Él sabe Él lleva 25 años allí Lo que pasa Que yo creo también Pensándolo ahora Que no lo he dicho antes Seguramente La policía tailandesa Ya iría diciendo Estos son occidentales Y no les vale Y estos son idiotas No les vale Con una respuesta Seguro que van pensando eso Pero yo creo Que las 5 preguntas Del mismo tema Como os he dicho antes Van para intentar Buscar contradicciones En las respuestas Pero repito Por novena vez Frank tiene razón en eso De que desde el prisma De la cultura de allí Puede ser tomado Como una falta de respeto En eso estoy totalmente De acuerdo ¿Ves? Es que yo opino Lo que opina Sonia Montalvo Es que yo estoy con Lo que opina Silvia Montalvo Dice La familia del médico Su hijo Descansa en paz Pero la de Bueno Ahí no estoy de acuerdo En paz no descansa Porque no han encontrado Todas las partes Sonia Pero entiendo tu punto El punto dice La familia del médico Su hijo descansa en paz Pero la de Daniel Si deja de ser noticia Su hijo Ahí dentro Se lo come en vivo Cuando no sea noticia Como los demás presos Es que Es que eso Es que eso Es que eso es el punto Que yo quería transmitir Sonia Totalmente de acuerdo contigo Pero ¿Por qué os creéis Que está en el módulo Con una hernia discal? Es que no hace falta Ser muy listo Rita Y Bernón Buenas Es que yo creo Que va por ahí el asunto Dice Paola Calvo Lucía García Pienso igual ¿Qué dice Lucía García? Lucía García Exactamente Paola Yo estoy de acuerdo Con la cadena perpetua Pero no en condiciones Infrahumanas Pero para Daniel Como con otro preso Que se está allí Es que eso también Lo he dicho yo Lucía Es que igual que te dice Paola estoy de acuerdo Es que cuando se dice Hay que respetar Los derechos humanos Hay comentarios Porque es que En este tema La gente No sé si es que Están muy fanatizados O quieren canales Que les digan A Daniel es así No Daniel es así No que se pudra Pero yo cuando digo Que hay que respetar Los derechos humanos Te dicen No claro Pero porque es español No Se debería respetar Los derechos humanos En general En las cárceles De Tailandia Y de muchas partes Del mundo Pero claro Aquí me remito A Frank Es su país Es su cultura Son sus costumbres Tú que vas a venir Aquí a decir nada Bueno Mi opinión es No porque esté Daniel Sino porque A partir de lo de Daniel Pues ya indagas más Y encuentras cosas Como que comen arroz Con un hueso de pollo Y no sé qué Y duermen en el suelo 80 Que son cosas Que todos sabíamos Teníamos en el subcociente Pero claro Ahora que estás metido En el tema tal Y dices Es que es una salvajada Es que vale No es que Le ha descuartizado Que se joda Ya bueno Pero es que allí Esta gente Que a lo mejor Les han pillado Con un gramo de cocaína Es que A la ex mujer de Frank Le pillaron Con menos de un arroz De un grano de arroz De cocaína Le hicieron un montaje Increíble Por el tema De los animales Se comió Seis años y medio Allí metida En unas condiciones Infrahumanas Y no había matado Ni descuartizado a nadie El otro día Como sabéis Frank Cuesta Lanzó un comunicado Sobre el asesinato De Edwin Arrieta Presuntamente A manos de Daniel Sancho Autor Confeso Ya sabéis Que al usar la palabra Presunto El caso es que El otro día Frank Cuesta Como os digo Lanzó un comunicado Con la mejor De sus intenciones Y así lo creo Porque sin conocerlo Me parece buena persona Me parece buen tío Pero el caso es que Lanzó un comunicado Dando su punto de vista De cómo afectaría La prensa En este caso Tan mediático O en este caso En Tailandia Él lleva muchos años Viviendo en Tailandia Y él Su punto de vista Respecto a este caso Es que la prensa Se debería de apartar Para no perjudicar A Daniel Sancho En el juicio Cosa que yo No estuve de acuerdo Ya sabéis Que yo soy sincero Siempre No estuve de acuerdo Porque creo que En un país como Tailandia Un hecho así Tiene que tener Repercusión mediática Si quieres que más o menos Salga beneficiado Tu familiar Estoy diciendo Si fuese familiar De Daniel Sancho Yo no soy familiar Y que pague lo que tenga que pagar Pero a lo que me refiero Es que el portavoz La portavoz Legal de la familia De Rodolfo Sancho Se pronunció en contra De estas palabras De Frank Cuesta Sin nombrar a Frank Cuesta Porque no son las únicas voces Lógicamente Que dijeron esto Y quiero comentarlo Con todos vosotros Yo ya os lo dije Daniel Sancho Si no llega a haber Presión mediática No estaría todavía En el módulo de enfermería Con una hernia discal Lo de la hernia discal Es una excusa Porque es un caso mediático No quieren que le pase nada En un módulo normal Con otras 80 100 personas Y ya está Entonces la cobertura mediática Es necesaria Desde el punto de vista De la familia del asesino O del presunto asesino Entonces vamos a escuchar Unas palabras De bueno Referente a lo que habría dicho La portavoz Sobre la prensa La cual quiere La familia quiere Que se siga este caso Y recordaros Que el caso de Daniel Sancho Lo está llevando Un abogado tailandés Un abogado que ha nacido En Tailandia Se ha criado en Tailandia Ha estudiado en Tailandia Y está llevando el caso En Tailandia Si el abogado tailandés Entendiese que la presión mediática Perjudicaría a su defendido Tener claro Que la familia Ya lo habría hecho saber Como ha hecho saber Otras cosas A través de comunicados En las televisiones O en la prensa en general Entonces bueno Quería poner Estos dos puntos de vista Eso sí Decir Que Frank Cuesta No veo bien Que se le ataque Con el tema de Yuye No me parece algo Oportuno He visto gente Que le cae mal Frank Cuesta Y le dicen No sé qué de Yuye Al igual que no veo bien Palabras que dijo Frank Cuesta Sobre este presunto asesino Daniel Sancho Llamándole Chapero Chapero hetero Chapero no sé qué El chapero El psicópata Porque yo considero que Él es el asesino Pero que su familia No debe pagar por el crimen Y recordemos que este chico Tiene una hermana de 8 años La cual tiene que ir al colegio Y Frank Cuesta Es una figura Que tiene mucha repercusión En España Por su gran labor Con los animales Entonces bueno Estos son cosas que Lógicamente No se puede estar de acuerdo En todo Con las personas Y esto Pues no me parece acertado Eso sí Frank Cuesta De corazón lo digo Me parece buena persona Seguir su canal Porque está haciendo Un programa Carretera salvaje Bastante chulo Vamos a empezar Si os parece bien Con las imágenes Que quiero tratar con vosotros Como por ejemplo Estas de aquí Donde van a Van a hablar De lo que opina La familia Sobre la presión mediática Los medios de comunicación El seguimiento Mediático De este caso Lo que opina La familia Y por ende El abogado tailandés La representante legal Y también portavoz De la familia Es que Se mantuviera Vivo El caso Que los medios Siguieran hablando Sobre ello José Claro Claro Pero no sabemos nada El abogado Allí Cuando estuvo Junto a Daniel Sancho Testificando Anunciando Que la policía Ha dado por cerrado El caso Hoy Tampoco Sabemos Absolutamente Nada ¿A qué se debe? ¿Por qué Si ellos dicen Que sigan hablando Y en cambio Ellos Desde hace unos días No hablan? Es que un país Como Tailandia Como este asunto No se haga mediático Aquí se corta La intervención De José Cabrera Psiquiátrica Psiquiatra Y médico forense Pero aquí Escucháis Como Está diciendo Es que en un país Como Tailandia Si esto no fuese Mediático ¿Qué creéis Que iba a acabar La frase? No lo sabemos Porque se ha cortado Pero yo creo que todos Lo tenemos en la cabeza Y ya habéis escuchado Como la portavoz De la familia Y vamos a seguir Porque van a dar Otras cositas Otros datos Pero ya veis Como la portavoz De la familia Dice que se siga Hablando en los medios Que se siga Teniendo los medios En Tailandia Y lo que no entienden Es por qué No habla la familia Pero sí que quieren Esa presencia De los medios De comunicación Claro Aquí el gran fallo Es Oye vale Tenemos los medios De comunicación Estamos hablando De esto Pero es que Si no nos dais Datos nuevos Vamos a tener Que dejar De hablar Del caso Porque lógicamente No tenemos Datos nuevos Claro Es lógico Yo Vamos a seguir Ahora os cuento Una cosa Estamos teniendo Algún problema De conexión Con él Pero yo te lo reboto A ti Manuel ¿Por qué? Lo decías ¿Por qué ahora mismo No están hablando? Pues no lo entiendo Porque a ver Pudiera ser Que no hubiera tenido Acceso a las actuaciones Cosa que me cuesta Trabajo creer Insisto En un país Como Tailandia Pero de las preguntas De los policías Que le hacen a Daniel Con él presente Ya como abogado De designación particular Que él tendrá que saber Creo yo Un poco más De lo que sabemos aquí Que ya aquí Ya manejamos Bastante información Pero eso es contradictorio ¿Podrá saber? Perdona un segundo Podrá saber ¿Podrá saber Qué tipo de preguntas Le hace la policía Y en qué sentido va? Porque si la policía Le pregunta Aquí lo que está planteando El señor que veis en pantalla Es básicamente Oye Si queréis que sigamos Hablando del caso Y vuestro abogado Ha tenido Ha estado en presencia De las preguntas De la policía Pues lógicamente Si queréis que sigamos Hablando del caso Deberíais Aportar esa información Para que tengamos Algo nuevo Ojo Igual mañana Saca un comunicado Rodolfo Y diciendo Oye Queremos que la prensa Deja de cubrir Este hecho Podría ser perfectamente Pero a día de hoy Lo que tenemos encima De la mesa A través del portavoz La portavoz legal De Rodolfo Sancho Habla Por Rodolfo Sancho Está diciendo Que quieren Que sigan Los medios de comunicación Pero claro Lógicamente Si no tienes Nada nuevo Pregunta ¿Dónde se dio El golpe En el lavabo Que le hizo Que perdiera el conocimiento? Es que entonces Daniel Lo que confesó Fue el golpe Si le pregunta En lugar de cuatro Acometidas Con el cuchillo Le diste tres O le diste siete Etcétera Es que Daniel Confesó Que hubo un apuñalamiento Eso el abogado Ya puede saberlo De las preguntas Que le hace la policía Porque está allí presente Y puede inferirlo Lo que me extraña Es que a día de hoy No nos hayan dicho Pues mire Este señor Ha declarado esto En estas condiciones Y vamos a cambiar La estrategia O vamos a seguir Con esta estrategia Y entonces nosotros Sabemos a qué nos atenemos Pero claro Nos dicen Seguir con el debate abierto Y seguir hablando Del tema Para hacer presión Pero ya ha llegado A esta altura Decimos ¿De qué hablamos? Es decir Totalmente de acuerdo O sea La presión mediática En un caso así Pues es Es algo positivo Porque bueno Pueden hacer mejor las cosas Los de Tailandia Etcétera Por mucho que se digan A los de Tailandia Les da igual No, no les da igual Si no No hubiesen llevado Al número 2 de la policía En helicóptero Hasta la isla Pero el caso es que Si la familia quiere Que sigan hablando de esto Tendrán que dar nuevos datos Porque no se puede estar Dando la vuelta 200 veces a lo mismo Oye Ya hemos estado Cubriendo este hecho Hemos puesto esto Encima de la mesa Pero lógicamente Si no tenemos nuevos datos No podemos seguir hablando Yo creo que es algo lógico Lo que pide en este caso La prensa Hablamos de un homicidio imprudente O doloso De hechos De hechos Y un hecho es Que antes hacías referencia Diciendo Es que la policía Nos cuenta lo que quiere Y oculta la información Acabas de decir El abogado tiene que tener Ya las diligencias Es decir Todo lo que se ha hecho del caso ¿En qué quedamos? En una cosa Lo primero El abogado tampoco ha dicho nada Por eso me refiero La policía Bueno aquí están discutiendo Entre ellos Porque tendrán piques personales Que a nosotros Ni nos van ni nos viene Simplemente quería poner esto Encima de la mesa Creo que la presión mediática En este tipo de casos Es algo positivo Para la familia Lógicamente La familia de Edwin Arrieta Desde aquí les mando un beso enorme Lógicamente quieren Que le caiga lo más grande Nadine Sancho Como es lógico Pero quería poner esto Encima de la mesa Más que nada Porque la familia Sí quiere a la prensa Yo entiendo Los consejos positivos De Frank Cuesta Por supuesto Los entiendo Pero habrá que entender También a la familia Que tienen A un abogado tailandés Con experiencia En casos ¿Verdad? A ver que me salga La marquita azul Estamos en directo Aviso urgente De Frank Cuesta Como estáis viendo En pantalla A Silvia Bronchalo Y Rodolfo Sancho A Rodolfo Sancho Y Silvia Bronchalo Por el presunto asesinato De Edwin Arrieta A manos de Daniel Sancho Recordemos Daniel Sancho Autor Confeso Vamos a comentarlo Todos juntos Lo prefiero hacer así En directo Para que luego se quede Como vídeo Estaremos un ratito Ya os digo Hay cosas En las que lógicamente Estoy de acuerdo Con Frank Cuesta Y otras cosas En las que no estoy de acuerdo Con Frank Cuesta Como todo en la vida ¿Verdad? Hay cositas Que lógicamente Es que no se puede estar De acuerdo en todo El que esté de acuerdo En todo Pues no tiene sentido El caso es que yo creo Que Frank Cuesta Es una buena persona Que este mensaje Lo manda Para ayudar Bajo su experiencia De 26 años Viviendo en Tailandia Creo que si hay una voz Autorizada Para hablar Sobre Tailandia Y ciertas corruptelas Y ciertas corruptelas O no corruptelas O ciertas Actuaciones policiales Es Frank Cuesta ¿Verdad? Pero claro Choca de frente Con otras voces Que han analizado Este tema Y que también Podríamos decir Que tienen experiencia En estos casos Bueno Lo vamos a comentar El que le estoy viendo Indiferido Pues que le dé like Se suscriba Que comente con el respeto Que merece un tema Como este Y vamos a comenzar Vamos a comenzar Esto es un mensaje Que quiero mandárselo Directamente a Silvia Bronchalo Y Rodolfo Sancho Creo que esta es la manera Más fácil de llegar a vosotros Y bueno No sé si servirá para algo No sé si servirá para nada Este mensaje Pero de alguna manera Me siento moralmente obligado A mandaros este mensaje A vosotros Como padres De una persona Que está En prisión provisional En Tailandia ¿Vale? Seguramente que hayáis escuchado Alguna declaración Que yo he hecho de internet En los canales De Javi Oliveira Y de Pablo Franco De UTVH Pero me gustaría Mandaros este mensaje Porque estoy viendo cosas Que están pasando Y que seguramente Por la situación En la que estáis Pues no se estáis dando cuenta Porque yo he estado ahí En esa situación De alguna manera Y sé cómo se puede llegar A sentir alguien En esos momentos ¿Vale? Es que yo creo Luego lo hizo Un poquito más adelante Él está comparando La situación suya Por lo que él ha vivido Con Bueno Yuji Tampoco vamos a remover Pero creo que no es lo mismo Porque lo de Yuji Era Vamos Un montaje Impresionante En toda regla Es que eso sí Que era un montaje Que nadie podía decir Lo contrario Porque esa muchacha Esa mujer Esa madre Se comió Años de prisión Años de prisión En Tailandia Por llevar Por llevar Menos de la mitad De un grano de arroz En cocaína La acusaron de tráfico O sea No es comparable Pero entiendo que Fran Ha estado en la situación Judicial Tailandesa Y lógicamente Pues quiere trasladar Su opinión O su experiencia Lo primero que deciros Que entiendo perfectamente Que estéis abrumados Que cometáis fallos Y que estéis un poquito Como pollo sin cabeza En estos momentos Estáis en un país Que es muy diferente A cualquier país de Europa ¿De acuerdo? Estáis en una situación Que es muy difícil Y en estos momentos Estáis realmente En una situación Muy débil Muy débil Muy frágil Y en la cual Os la pueden clavar Por cualquier sitio ¿De acuerdo? Esto de Os la pueden clavar Por cualquier sitio Si que me ha llamado La atención Porque A ver Lógicamente Yo creo que está Está diciendo En el sentido De oye Que como le toqué Las narices Esta gente Está en su país Entonces Lógicamente Puede hacer Los movimientos Que crean oportunos Para fastidiar Un poquito más La situación Oye Lo entendí así Que igual estoy equivocado Ojo Yo lo que estoy viendo Es que os estáis equivocando En muchísimos aspectos A mi modo de ver Yo ya os digo Que os hablo Desde la experiencia Que he tenido yo aquí Yo llevo 26 años Viviendo en Tailandia He pasado procesos judiciales Como sabéis Muy duros Y aunque Aunque no tengan nada Absolutamente nada Que ver Con el proceso Que vosotros os enfrentáis Y vuestro hijo os enfrenta Hay unas Hay unas bases Que deberíais de conocer Deberíais de saber Y creo que son muy importantes ¿De acuerdo? Independientemente de que Como os digo Las situaciones Son muy muy diferentes Y los resultados Van a ser muy diferentes Tenéis que entender Que Tailandia Es un país Muy orgulloso Que Tailandia Es el único país Desde el sureste de Asia Que jamás ha sido Una colonia De otro país Entiendo el punto Vale Pero claro Yo aquí He escuchado Analistas internacionales Y además Que han puesto casos Que se pueden buscar De extranjeros Porque es que Aquí hay que partir Del punto De que No quiero Que se tome Esto mal Ni nada Por Dios Pero Yuya Esta irlandesa Y este chico Es extranjero Y otros casos Donde han sido Rebajadas las penas Por parte De las autoridades Tailandesas Por presiones De la prensa Por presiones De las ONGs Eso se ha producido En Tailandia Es que eso se ha producido En Tailandia Ahora os voy a poner Un ejemplo Entonces yo entiendo A Fran Que lo hace de corazón Lo hace para ayudar A la familia Porque él entiende Que pueden perjudicar A su familiar Porque a Fran Le importa tres pepinos Daniel Sancho Y yo creo que Aquí estamos todos de acuerdo Que Daniel Sancho Nos tiene que importar Tres pimientos Porque Presuntamente Ha realizado Un acto deleznable Y lo ha confesado Luego ya veremos El juicio Hay que mantener La presunción De inocencia Por supuesto Pero estaremos de acuerdo En que la empatía Hay que tener Con los padres De Daniel Sancho Por supuesto En este caso Y sobre todo Con los padres De Edwin Arrieta Y los familiares Pero yo creo que Hay otros analistas Internacionales Que han hablado De cómo hay que actuar Con las autoridades Tailandesas Y es que de hecho Ahora os voy a poner Un vídeo De hecho Han surtido efecto Con ingleses Con estadounidenses Claro Es un país muy tradicional Es un país donde El respeto por la autoridad Es brutal El respeto por el profesor Por la policía Por el ejército Por el rey Por las instituciones Los jueces Y sí Es un país con corrupción Como cualquier otro país Del mundo Pero en este caso Cuando No, como cualquier otro País del mundo No, Frank Hay ranking Sí, que pueden ser manipulados Pero más o menos Te puedes hacer una idea De los países A niveles de corrupción No es un país Como cualquier otro A niveles de corrupción De hecho Es que Lo que te pasó a ti Es que es la muestra Cuando yo he empezado A ver todo este tema De vuestro hijo Y el presunto asesinato Con descuartizamiento Por el que se le va a juzgar Lo que he visto Primeramente Es que a nivel mediático Se ha hecho mucho daño Y ahora Sin daros cuenta Estáis Haciendo daño A vosotros mismos Y obviamente Al resultado final Os voy a explicar Por qué claramente Me voy a enrollar un poco Pero quiero que lo entendáis De alguna manera Más clara De lo que os lo van a decir Por ahí Mirad En Tailandia Habrá un proceso judicial La prensa va obviamente A hablar con los policías O va a hablar con Con quien tengan que hablar Pero siempre hay un respeto Un respeto brutal Hacia la policía Hacia los estamentos Y ya desde el principio Esto ha sido un circo Yo no soy nadie Para criticar A los medios de comunicación Ellos trabajan como quieren A mí me pareció Que durante la rueda de prensa La primera que se dio Hubo unas faltas de respeto Tan grandes Que ahí Ha habido un antes Y un después Y ahora os viene por qué Es que yo Las faltas de respeto Que ve Frank Yo de verdad Las está diciendo Bajo el punto Bajo el prisma O bajo el punto de vista De Tailandia Pero es que Yo no veo Que sean faltas de respeto Es que las ruedas de prensa Aquí en España Y sé que me diréis Pero España no es Tailandia Correcto Pero es que Frank dice No es que los periodistas De occidente Preguntan cinco veces lo mismo Es que tú te vas A una rueda de prensa De cualquier crimen Que se haya cometido En cualquier país De occidente Y te van a preguntar 50 veces lo mismo Para ver si te pillan En alguna contradicción Es que es lo más normal Del mundo No, pero Es Tailandia Vale Sí, es Tailandia Y para Tailandia Lo que dice un policía Va a misa Pero Tendrán que entender Que si van medios extranjeros Pues van a preguntar Como suelen preguntar En sus países Claro Es que es lógico Entiendo el punto de vista De un tailandés Un tailandés Lo que dice el policía Va a misa Y no se le pregunta 600 veces lo mismo Pero aquí son otras cosas Son otras prácticas Y las autoridades tailandesas Están dando una rueda de prensa Para medios extranjeros Digo No porque la gente sea maleducada Simplemente porque No han querido entender Cómo es la cultura de este país Y en esos momentos A mí Viéndolo desde el punto de vista Tailandés Me daba vergüenza ajena Eran periodistas Preguntando la misma pregunta Tres, cuatro, cinco veces A un policía Que aunque no lo creáis Tiene más fuerza que el fiscal ¿De acuerdo? Pero él está dando Una rueda de prensa Para medios extranjeros Y yo creo que le habrán dicho Oye Es que estos son muy pesados Es que estos son pesadísimos Y te van a hacer las preguntas 200 veces Quiero entenderlo Ojo, eh Que igual El que sabe de Tailandia Es Fran Luego de otra entrevista Y por eso digo Que fue un antes y un después Es el mismo policía Le hice un dibujito A una periodista La puso de tonta Enseñándole tres lugares Donde podría estar Vuestro hijo Y claramente los lugares En cada cárcel en Tailandia Hay lugares que tienen diferentes nombres Y cuando le estaba diciendo Que estaba en una prisión Con este nombre Estaba ahí Porque era la zona Dentro de la prisión Con ese nombre Tú el otro día Una mala cara Se van a reír muchas veces Y cuando un policía O cuando alguien se ríe Es mejor temblar por dentro ¿De acuerdo? Con lo cual Ya os digo Eso fue un antes y un después Todo este circo mediático Que se ha montado No os viene a ir a vosotros Cuando digo vosotros Digo vuestra familia Porque obviamente Lo que no se entiende Es que esto es Tailandia Esto no es Europa Se está hablando Del tribunal de la Haya Se está hablando De mil cosas Que ahora os comentaré Que va en deprimento De vuestra familia Aquí entiendo a Fran Yo a Fran de verdad Yo parto Desde el punto de vista Que todos estos comunicados Que hace Los hace para ayudar Los hace Porque yo le considero Sin conocerle personalmente Por supuesto Le considero una buena persona Pero es que Los tribunales Internacionales El derecho internacional Y todas esas cosas Existen Él dice No, pero Tailandia Es un país muy orgulloso Porque no ha sido colonizado Vale, perfecto Pero recordemos Que el fiscal El fiscal Está preocupado Por la Bueno Las autoridades tailandesas Y lo ha contado El fiscal Organizaron una comisión De cómo está quedando Tailandia en el exterior Por lo cual Si les preocupa Y es que hay casos Hay analistas internacionales Que te están diciendo Que en Tailandia Cuanto más presión De ONGs Cuanto más presión De la prensa Cuanto más presión Pues se puede incluso Rebajar penas Y esto no lo digo yo Lo dicen los analistas Yo, de verdad Si declaran culpable A Daniel Sancho Que todo apunta A que es culpable Que pague Lo máximo Bueno, lo máximo En Tailandia Es pena de muerte ¿No? Pues pena de muerte No Cadena perpetua Si se le declara culpable Si se le declara culpable Porque se le declararía culpable De un crimen atroz Pero Lo que quiero decir con esto Es que sí que existe El derecho internacional Sí que existe El tribunal de no sé qué El tribunal de no sé cuál Son opciones Que todos los ciudadanos tienen De acuerdo Todo lo que sea mediático Antes de un juicio Va en deprimiento de vuestra familia Hay mucha gente que dice Bueno, tú fuiste por las televisiones Tú Yo fui por las televisiones Yo fui a la prensa Yo intenté buscar ayuda De acuerdo Que no recibí Claro, tú intentaste buscar ayuda Que no recibiste Esta gente la está recibiendo, Frank Yo lo lamento, de verdad Porque yo era el que retuiteaba Cosas de Yuji Y bueno Sin tener yo mucha repercusión Pues intentaba poner Mi mini grano de arena Para que tuviese repercusión En el caso de la mujer de Frank Cuesta Bueno, esta gente está teniendo Esa respuesta de la prensa Pero yo lo hice después De que hubo un juicio Yo comencé todo ese camino mediático Una vez que Yuji Había entrado en la cárcel Nunca antes ¿Y por qué? Porque eso puede repercutir Vuestro hijo se está enfrentando A una pena de muerte seguramente Si las cosas fueran muy, 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 muy bien Se estaría enfrentando A una cadena perpetua Y todo esto que está pasando No está ayudando Todo lo que sea lío mediático No está ayudando Pero hay una cosa Que habéis hecho Que sí que no va a ayudar Habéis venido a Tailandia Con abogados Con un equipo de abogados Habéis estado haciendo entrevistas A la puerta de la cárcel Habéis estado dando declaraciones Eso Aunque vosotros lo penséis Que no se ve por aquí Están atentos A todo lo que está pasando A todo lo que se dice en España Están atentos a todo Y para ellos eso es Un menosprecio de su trabajo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Yo de verdad No Yo no puedo con esto O sea Fran Yo de verdad Pero ¿Cómo puede echar en cara De verdad Es que ¿Cómo puede decir No Es que habéis venido Con vuestro equipo De abogados Pero ¿Y qué quieres? ¿Que no vayan con abogados? Que Que tengan nada más Que un abogado tailandés O sea ¿Cómo puede sentar mal Que una persona Tenga un equipo de abogados? Es que no lo entiendo No entiendo No entiendo muy bien ¿Por qué no puede ir Con un equipo de abogados? ¿Por qué sienta mal eso? ¿Se tiene que fiar 100% Del abogado tailandés? ¿No puede ir Con un abogado De su confianza? Es que esto no lo entiendo La verdad Porque aquí se va a juzgar Un delito Por la ley tailandesa No es la ley romana De España Ni de Europa No, no Es la ley tailandesa ¿De acuerdo? Básicamente es lo mismo Pero El sistema no es el mismo El sistema de respeto No es lo mismo Todo lo que sea No, no, no Mercedes No te Cardero Mercedes Cardero No te No te confundas Mercedes Yo no Yo no Pongo a Frank Por las nubes Luego me cambio de chaqueta Y critico a Frank No, no Yo en todos mis vídeos Que he hablado de Frank Cuesta Digo lo mismo Frank Cuesta no es Dios Frank Cuesta es una persona Como cualquiera Y Frank Cuesta me parece Muy buena persona Pero antes Le daba la razón Y se la quitaba Bajo mi punto de vista Y estando equivocado O no Pero bajo mi subjetividad Le doy la razón O se la quito En lo que yo creo Te repito Puedo estar equivocado Y ahora lo mismo Ni pongo por las nubes Ni tiro por los suelos Mercedes Simplemente Opino Y puedo estar equivocado Y más Delante de una persona Que lleva 26 años En Tailandia Ridiculizar Todo lo que sea De abogados De España Que no pueden ejercer Como abogados en Tailandia Que no se conocen Las leyes tailandesas Ni el sistema tailandés Eso Va en deprimento De vuestra familia Eso es mi opinión ¿De acuerdo? Ya Yo entiendo la opinión de Fran Pero es que yo no opino esto ¿Por qué? Porque tú podrás llevar Un equipo de abogados Que consideres De tu confianza Que se unan Con el abogado tailandés Que han contratado allí La familia Que por lo visto Es un buen abogado Y en Tailandia Que es el único Que puede ejercer Y pueden hacer Oye Vamos a unir conocimientos Vamos a unir conocimientos Vamos a ver resquicios Porque hombre Digo yo Que va con Con el García Con el abogado Este famoso Y con el hijo Del abogado Y que el tailandés Pues ya son Seis ojos Seis ojos verán Mejor que dos ¿Por qué va a sentar mal Que Rodolfo Sancho Vaya con abogados Del exterior Y conecte Con el abogado tailandés? Es que no lo entiendo El hecho de que en la prensa española Se estén haciendo Ridiculizaciones De la monarquía Bromas Eso va en deprimiento De vuestra familia Lo digo también por la prensa Porque la prensa En esto estoy de acuerdo Ya sabemos como es La prensa Para mí Obviamente Mercedes Escucha Escucha Mercedes Cardero Escucha En esto estoy de acuerdo O sea tú Los programas que hemos visto Y esto no lo habéis visto En este canal Ya sabéis que El Tailandia Tiene un rey Pues peculiar Las cosas como son Pero tú lo que no puedes hacer O sea tú puedes decir Oye mira Pues Big Joke Me parece que aquí Ha hecho una contradicción No estoy de acuerdo Con esto que ha dicho No estoy de acuerdo Con lo otro Pero empezar a reírte De su rey De sus costumbres De sus cosas Una cosa es criticar O una cosa es Buscar contradicción Intentando guardar el respeto Porque son personas Pero ya cuando empiezas A ridiculizar al rey A sus tradiciones A sus cosas Pues aquí estoy con Fran Claro pues Eso sí que va a sentar mal realmente Porque van a decir Pero tú ¿Por qué te Este país España ¿Por qué se tiene que reír De nuestro rey ¿Por qué se tiene que reír De nuestras costumbres? Aquí estoy totalmente de acuerdo Tienes que entender Que me han llamado De todos y cada uno De los programas Que hay en televisión Ahora mismo Me han llamado de todos De todos El que diga que no Tengo las llamadas Los mensajes Hasta el ofrecimiento De dinero por hablar Y no he querido hablar con ellos Porque normalmente Lo que quieren es carnaza Para llevar ese día Un poquito de más audiencia Pero ya os digo Todo eso Va en deprimiento De vuestra familia ¿Por qué? Porque si vuestro hijo Es condenado a muerte Hay una persona Que tiene que conceder Un indulto A una condonación De esa pena Hacia la pena De cadena perpetua Os lo digo así Como muy claro Si se siguen tocando Los cojones Vale Obviamente en Tailandia Hace muchísimos años Que no hay una ejecución Y obviamente De un extranjero tampoco Pero si se siguen tocando Los cojones Todo esto va a repercutir Y os diré ¿En qué van a cumplir La pena de muerte? No Pero ese indulto Que tiene que recibir De pena de muerte A cadena perpetua Se puede extender En el tiempo Y España no puede hacer Ninguna gestión Para que vuestro hijo Vuelva a España Vale Aquí lo que plantea Fran Yo creo que todos Lo estamos entendiendo ¿No? Oye Que le condenan A pena de muerte No van a ejecutarle La tradición O lo que se suele hacer O como lo queráis llamar Es que el rey Pues coja Y diga Pues pena de muerte No, cadena perpetua Y entonces El recordar Que con el convenio De Bangkok De 1983 Pues a los Entre 6 y 10 años La media está Pues eso Entre 6 y 8 años Puede cumplir la pena Que le quede En España Entonces Fran plantea Oye Que es que si Desde la prensa Se están riendo De su rey De sus costumbres Ahí estoy totalmente De acuerdo Que están flipando O sea ¿Por qué te tienes Que rir de su rey? Puedes llevarle Puedes buscar contradicciones Sin reírte de su cultura Ni de su rey ¿Por qué te tienes que reír? ¿Tú quién eres? ¿No? Pero claro Eso puede provocar Que el rey diga Pues este año No le indulto Y al año siguiente Pues este año O sea No le indulto No le rebajo De pena de muerte A cadena perpetua Al año siguiente Ahora tampoco Al año siguiente Ahora tampoco No le van a ejecutar Porque no le van a ejecutar Pero le tienen En el corredor de la muerte Hasta que el tío diga Pues venga Le rebajo A cadena perpetua Esto sí estoy de acuerdo Con Mercedes Mercedes Esto sí que estoy de acuerdo Con Frank Dice Mercedes Javi Reconoce que el abogado Del bigote Va de chulo y prepotente Diciendo que en cuatro años Sale No se puede ir así Como han ido Sancho y su abogado En esto estoy de acuerdo ¿En qué estoy de acuerdo? En que tú no puedes Aquí plantarte En el país Y decir Oye Que esto va a ser así El final que buscamos Es que en cuatro años Salga libertad de Tailandia Y cumpla en España Porque nosotros Seamos callatenuantes Porque nosotros Es la estrategia suya Entiendo su trabajo Cobra para esto Pero tú no puedes Plantarte ahí O sea Vale que lo vayas a hacer Pero callate Que parece que está retando A las autoridades De un país En su país Hasta que no se haya condado Esa pena de muerte Hacia La cadena perpetua Con lo cual pueden ser Dos, tres o cinco O siete años ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Si tiene la suerte Que tenga la cadena perpetua Más de lo mismo Con lo cual yo os diría Personalmente Esperad a que haya un juicio Porque las pruebas Las tienen todas Las tienen todas Os están tirando a la cara Que si seguís torando los cojones Esto va a ir a peor Ahora se han enseñado Las imágenes Desde cuando Vuestro hijo Estaba explicando Cómo cometió Supuestamente el asesinato Cómo supuestamente Descuartizó a la otra persona Dónde tiró los restos No es casualidad Que eso se haya filtrado Y seguramente Si seguís tocando los huevos No digo vosotros Pero la prensa en general Y todo el sistema español Seguramente empiezan a aparecer Mensajes, fotos ¿De acuerdo? ¿Qué os quiero decir con esto? Que lo mejor es estar callado Lo mejor es estar en silencio Yo en esto En confrano estoy de acuerdo En que el abogado Tenía que haberse callado la boca Pero no estoy de acuerdo En lo de la prensa No estoy de acuerdo En lo de la prensa Luego os recomendaré un vídeo Para que veáis un analista No estoy de acuerdo Con la prensa Porque Porque Es cierto Que ha habido casos Donde la presión mediática Y las ONG Y las ONG Y tal Han surtido efecto Pero estoy de acuerdo Con Frank En que el abogado Se tenía que haber callado Aunque vaya a implementar Esas técnicas ¿Por qué? Porque es como Porque si habla la prensa Yo creo que las autoridades Pueden decir Bueno, es la prensa Sí, nos están tocando Las narices Nos están tocando Las pelotas Pero Pero es la prensa Pero claro Si ya va El abogado De una persona Que ha cometido Un descuartizamiento Y un asesinato Bajo el punto de vista De las autoridades Tailandesas Y además Lo ha confesado Y tienen las pruebas Es como Tío O sea Tengo estas pruebas Este señor ha confesado Tengo todo esto Y vienes a decir Estas declaraciones Que en cuatro años Lo sacas de aquí En estos que estoy De acuerdo con Fran Lo mejor es Tener un perfil muy bajo Hasta que haya un juicio Yo os digo Cuando este policía Ha dicho Que tienen todo Todas las pruebas Para que sea condenado a muerte Es que ese es el benedicto Que yo quiero decir También una cosa Que el abogado El El de Rodolfo Sancho Daniel Sancho Etcétera Dice que tienen pruebas Que tienen cosas Que son atenuantes Para rebajar la pena Que tal A ver si salen A ver si salen Porque Si lo que haces es Decirlo Y luego no tienes nada Vas a provocar Que se enfaden todavía más Digo yo Que puede cambiar Podría Pero ese es el benedicto Tenéis algo O tenéis un caso anterior Se agarra Un español Que asesinó a otro español Lo descuartizó Y tiró sus partes al canal A él le concedieron La pena de muerte Y era lo mismo Prácticamente Que vuestro hijo Con la diferencia Que con vuestro hijo También hay un atenuante Creo que se dice atenuante Creo que hay una prueba Más importante Que es A la premeditación ¿De acuerdo? No, no se llama atenuante Atenuante es que te rebajan la pena Se llama Pues agravante Pero que es que Vamos a seguir Pero es que quiero ponernos este vídeo Porque Aquí Luego lo podéis buscar Este analista internacional De aquí ¿Vale? Que ha analizado Muchos casos Internacionales Y entre ellos Casos en Tailandia Que no os lo voy a poner Vamos a volver con Fran Pero si luego lo queréis buscar ¿Vale? Compra de testigos Este señor Te está diciendo Que él ha visto Muchos casos En Tailandia Donde Con la presión De la prensa Comprando La presión De la prensa La presión De las ONGs Y también añade La compra de testigos Yo esto lo cojo Con superpinzas Pero si me creo Que con presión De la prensa Y presión De las ONGs A nivel internacional Se rebajen las penas Pero es que Es que no lo digo yo Es que lo está diciendo Un analista Y te ha puesto Ejemplos De ciudadanos Ingleses Y estadounidenses Que han cometido Lo mismo que Daniel Sancho Entonces Entiendo a Fran El punto de Que no le toque los huevos El abogado De Daniel Sancho Porque entonces Ahí sí Tailandia puede decir Ah que me estás echando Un pulso Cállate Pero si los que lo están Haciendo son La ONG Las ONGs Y la prensa internacional Considero que es distinto ¿De acuerdo? Aquí en Tailandia Os van a sonreír siempre El día del juicio Os podéis sentar con el fiscal A comer si queréis Y os sonreirá Y os hablará de sus nietos Pero luego pedirá la pedra de muerte Para vuestro hijo ¿Qué quiero decir? Os van a sonreír Os van a tratar muy bien Porque vuestro hijo No está condenado Pero todo lo que hagáis mal Ahora Va a tener sus consecuencias En el futuro Una vez que esté condenado Estoy escuchando A un abogado vuestro Que sale y dice Nosotros la táctica Es que en cuatro años Se vaya para España Es decir Estáis presumiendo directamente En Tailandia De que podéis doblegar Todo el sistema tailandés Para que en cuatro años Una persona que ha venido a Tailandia Supuestamente ¿De acuerdo? Para asesinar a otra persona Y descuartizarla Para dar una mala imagen Del país Para afectar A uno de los pilares Económicos Que es el turismo Y viene un abogado Para decir que él puede doblegar Esa ley Que se están escuchando noticias De que a lo mejor Incluso si la detención No fue tal cual Esto es Tailandia Lo tienen todo agarrado Todo Puede venir una Bueno Esto es Tailandia Lo tienen todo agarrado Fran Tampoco ¿No? Pero Ernesto tiene razón Porque incluso Bueno El analista Este que os he puesto Que si luego queréis ver el vídeo Pues lo veis Incluso ese analista Dijo Lo de la rebaja Perdón Lo de la rebaja De los años Y todo esto Pero que no No es Automático Como lo planteó El abogado De Daniel Sancho No es automático Porque Tailandia También tiene una imagen Por mucho que su Sucumba a las presiones De ONGs Y de la prensa internacional Según el analista Que luego si queréis lo veis Aunque sucumban a esto Y rebajen años y tal Tampoco pueden doblegar Doblegar su ¿Cómo deciros? Su imagen judicial De cara al mundo O sea no es Vale Me rebajo la pena Porque las ONGs Están presionando la prensa Y a los cuatro años A su casa No Eso tampoco sucede Eso tampoco sucede Un abogado con bigote Con barba Con pelo largo Da igual Da igual que sea el mejor abogado De España Esto es Tailandia Y esa presencia Esa misma presencia Para ellos no es una amenaza Para ellos es un insulto No estoy de acuerdo Porque se va a juzgar Con las leyes tailandesas Bueno no estoy de acuerdo Vamos a ver Fran tiene más experiencia que yo ¿No? Él vive allí 26 años En lo que no estoy de acuerdo Es en que se lo puedan En que se lo puedan tomar Como un insulto Macho O sea es que tendrán que comprender Que el ciudadano es extranjero Y que llevará a sus abogados extranjeros Para que se unan Al abogado tailandés Es que no entiendo Cómo pueden tomarse Como una falta de respeto Chico Es un ciudadano extranjero ¿Cómo no va a tener Sus abogados extranjeros? Si se los puede permitir Ojo No sé Así que repito Todo esto que se está haciendo Ahora Va a ir en deprimento A futuro Porque si es condenado La prensa no va a estar aquí 5, 7, 8 años Vais a estar vosotros Vais a estar vosotros Con lo cual Yo ya lo recomendé Le dije a la prensa Lo mejor que podéis es iros ¿De acuerdo? Lo mejor que podéis hacer es Dejar de hacer ruido Lo mejor que podéis hacer es No molestar Para la prensa Vosotros sois una mierda Os lo digo por experiencia Para la prensa Vosotros sois una mierda Si tú mañana tienes Una mala cara Que la tendrás La prensa dirá Que está enfadado con nosotros No, no Eso ya ha pasado De hecho De hecho No es que la prensa Vaya a decir Es que la prensa Ya lo ha dicho Oye, qué prepotente Porque dijo Que no sé qué Pero es verdad Que tuvo una actitud Bastante prepotente Rodolfo Sancho Al día siguiente Tuvo que pedir disculpas No entiende la prensa Es la presión A la que estáis sometidos A la que vais a estar sometidos Y no va a ser un mes Ni tres, ni cinco Van a ser todos Y cada uno de los días Que vayáis a visitar a vuestro hijo Y yo entiendo Que por mi hijo De la gran puta Que pueda ser mi hijo Si hace algo así Yo voy a luchar por mi hijo Yo voy a estar ahí por mi hijo Por eso que os entiendo Pero yo soy padre Y os entiendo Y yo he estado ahí Por una persona Que no era mi hijo Que era mi ex mujer ¿Me entendéis? Y sé lo que se sufre Bueno Eres mujer La madre de tus hijos Joder Porque mis hijos lo sufrían Y sé Que no vas a ser fuerte Rodolfo, como decías Vas a llorar Te vas a derrumbar Te van a joder la vida Por muchas partes Y no vas a ser fuerte Porque esto te va a destrozar Para siempre Te va a cambiar para siempre Pero lo que no podéis hacer Es seguir confiando En toda esta gente Que os está sacando la pasta Y no está consiguiendo Más que problemas Este es el mensaje Que os quería dar Lo de que no está consiguiendo Más que problemas Esto, hombre Habrá que verlo Cuando se celebre el juicio Porque Yo os digo una cosa Con todo el respeto El mundo Pero como llegue el juicio Y al final se cumpla Lo que pretenden hacer Los abogados defensores De Danes Sancho Yo no sé Donde se va a meter Frank Cuesta Y otras personas Que están diciendo esto O sea Aquí se está tirando Un hordago tremendo Frank Cuesta Yo no os puedo ayudar Ahí tenéis la embajada Para todas las pesquisas Que tengáis que hacer Yo recomendaría Que os fiasis De los abogados tailandeses Que no os fiasis De los abogados españoles No tengo nada en cuenta De los abogados españoles Pero no sé Qué cojones pinta Un abogado español Haciendo entrevistas Enfrente de una cárcel Tailandesa No lo entiendo No entiendo Cuál es su función Pero yo lo único Que os digo Es que Cuanto más Les toquéis los cojones A los tailandeses Peor va a ser ¿De acuerdo? En esto Vuelvo a estar de acuerdo con él El abogado ¿Qué hace el abogado? Diciendo No, es que Esto se va a quedar En cuatro años Le libran de Tailandia Y cumple en España ¿Qué haces diciendo esto? No, es que Si quitemos la premeditación Estamos hablando De otro tipo de condena Porque ¿Qué estás haciendo? Pero si Tienen pruebas Para aburrir Que nos han enseñado Un puñadito Ahí sí que estoy con Fran O sea, el abogado De no sé qué pintaba ahí Con esa rueda de prensa A mí me han llamado vocero Desde los periodistas Me han llamado vocero de la policía No sé qué, no sé cuánto Yo cuento lo que conozco Después de 26 años Viviendo aquí Y bastante tiempo Luchando Por justicia en Tailandia Mi consejo Low profile Es decir No hagáis ningún ruido Intentar que toda esa prensa Si la prensa dice Que realmente le importa algo Iros para casa Volver cuando ya se haya cumplido el juicio Porque lo único que estáis haciendo es daño A mí y vosotros Personalmente me importáis una mierda Vosotros y vuestro hijo Pero por empatía Porque sois padres Y porque veo lo que se están haciendo Y veo que eso va a tener consecuencias Os digo esto directamente Mirándose a los ojos De una manera virtual No, Chimena dice Y si se cumple lo que dice Frank Cuesta ¿Qué vais a decir, Javi? Pues Chimena Es que Vamos a ver No es que Si se cumple, se cumple Y si no se cumple, no se cumple Pero yo creo que tú me conoces ya desde hace mucho Es que yo no estoy diciendo Que no se vaya a cumplir lo de Frank Cuesta O yo no estoy diciendo Que se vaya a cumplir lo del abogado Chimena Es que no Chimena Es que me dice No, y si se cumple lo de Frank ¿Qué vas a decir? Pues que Frank tenía razón, ¿no? Es que yo en ningún momento he dicho Que Frank no tenga razón ¿Tú me has escuchado a mí decir Que tiene razón el abogado de Tailandia? El abogado, perdón De Daniel Sancho No ¿Tú me has escuchado decir Frank Cuesta no tiene razón La tiene el abogado El bigote No Claro No lo he dicho ¿Y si tiene razón Frank Cuesta? Pues diré Tiene razón Frank Cuesta ¿Y si tiene razón el abogado? Pues diré Pues tenía razón el abogado y Frank Cuesta No Yo no soy Ni primo de Daniel Sancho Ni primo de Guinarrieta A mí Yo Si me solidarizo con alguien Es con La familia de Guinarrieta Que son las víctimas Y con el Guinarrieta Que es la persona que ha fallecido Luego a través de ahí A partir de ahí Os traigo información Os comento Pues esto me parece una contradicción Pues aquí estoy de acuerdo con Frank Porque Es que parece que aquí hay que ser Hooligan De alguien Frank Cuesta no es Dios Frank Cuesta es una persona Y se equivoca Y puedo estar de acuerdo con él en cosas Y no estar de acuerdo en otras Eso no significa Que le esté atacando Ni que me caiga mal Ximena ¿Qué? Esto no es Soy del equipo de Daniel Sancho Soy del equipo de Guinarrieta Esto no funciona así Por lo menos en mi canal Y de hecho Si tuviese que estar en algún equipo Sería en el de Edwin Arrieta Que es la víctima Que son los padres Los que pedían Un pedacito de su hijo Para enterrar Claro Es que el otro Ha confesado el crimen Y hay pruebas Pero es que yo no estoy En ningún equipo No, es que si Frank Cuesta Tiene razón Si Frank Cuesta Se está tirando el hordago Y al final se cumple Lo de los otros Yo no sé dónde se va a tener que meter Porque se lo van a echar en cara Y si Frank Cuesta Tiene razón Frank Cuesta tiene razón Y punto Y ya está Es que no entiendo No hay que darle más vueltas Claro Y los padres de Daniel Sancho También son víctimas Efectivamente También son víctimas De Daniel Sancho Si finalmente es declarado culpable Que todo apunta a ello Y ha Y ha Y ha confesado el crimen Pero son Pero sufren más La familia de Edwin Arrieta Estaremos de acuerdo en esto Es que a ver si al final Esto tampoco va a ser Claro Dice ¿Y por qué? ¿Y por qué te agarraste para ti Lo que dice Frank Cuesta? Pero que yo no me he agarrado Nada de Frank Cuesta Que yo no soy de ningún equipo De fútbol Ni de Yo comento las cosas Y estaré de acuerdo con Frank En unas y en otras no Y lo comentaré Porque me da la gana A ver si me voy a poder comentar Yo lo que yo quiera Pero No os fíéis Más Que de los abogados tailandeses Una vez Que haya un juicio Una vez que haya una condena Lucía Vita Martínez me dice Tu canal me gustaba Pero ya no te veo con sentido común No Lucía Lo que pasa que Hay veces que escuchas lo que quieres Hay veces que no Porque hay veces que estoy de acuerdo en algo Y hay veces que no ¿Vale? Entonces Si no escucho Si no escuchas Lo que tú quieres escuchar Es que no tengo sentido común No funciona así esto O sea Sentido común es otra cosa No decir lo que tú quieres escuchar Luchar con uñas y dientes donde queráis Pero pensar que todo el daño Todos los insultos Todo el malestar que creéis fuera Se lo va a comer vuestro hijo dentro Pensad en eso Toda ostentación que hagáis De que tenéis abogados De que viajáis De que tenéis No sé cuántos abogados Y no sé cuántos tal Toda esa ostentación se conoce dentro Eso cuesta Ximena Pero si es que no Vamos a ver Yo respeto tu opinión Y de hecho comparto Que los abogados No pintan nada Dando una rueda de prensa Eso estoy totalmente de acuerdo No pintan nada Dando una rueda de prensa Tienen que ser discretos Lo que pasa que han cogido un abogado Que es como es Y ahí han metido la pata Pero sí que pintan los abogados en Tailandia Pero cómo Pero vamos a ver ¿Cómo no van a pintar Los abogados De un ciudadano extranjero Abogados extranjeros De un ciudadano extranjero En Tailandia? Lo que no está bien Es Darse aquí El bombo y platillo Y decir No, yo vengo aquí Soy extranjero Vengo aquí Y voy a coger tus leyes Y voy a hacer lo que me dé la gana Y en cuatro años Este chaval está en España Cumpliendo condena en España Eso no es lo que no se puede hacer Pero traer a tus abogados extranjeros Para que tengan una estrategia Con el abogado tailandés Pues porque Oye Derecho procesal internacional Derecho de no sé qué Eso sí le está bien Lo que no está bien Chimena es Efectivamente El espectáculo que montaron Por supuesto Por supuesto Eso es totalmente de acuerdo Escucha Em de lado Que te peines un poco Mira Adiós Que te peines Esta dinero al final Acordaros de todo eso Esto no es Europa Esto no es América Esto es Tailandia Tiene sus leyes Tiene sus reglas Las vais a aprender Después de unos años Pero si no sois listos ahora Y dejáis que os coma la tortilla Os van a sacar el dinero Un dinero que vais a necesitar Cuando Cuando haya un juicio ¿De acuerdo? Fiaros de los abogados tailandeses Fiaros de los abogados tailandeses Y una vez Que haya una condena Organizar un equipo Como queráis Como queráis Pero Todas las pruebas apuntan Hacia una condena Que no le toquen los cojones A cierta persona ¿Vale? Con bromas Con burlas Esto se lo digo a la prensa Porque eso puede tener consecuencias Y las consecuencias Va a ser para esta familia Que decís que tanto queréis ¿De acuerdo? Lo de las burlas Y Y meterse con Con Big Joe Con el rey Estoy de acuerdo Porque repito Una cosa es que tú digas Pues aquí hay una contradicción Y lo plantees de una forma seria Yo veo una contradicción Pues porque Lía tal Dijo cual Y aquí dijo tal tal Eso es normal ¿no? Pero claro si no Porque Big Joe Que este Pues fíjate la cara Pues Es un mentiroso Pues fíjate el mentiroso este Puedes decir Existe una contradicción Aquí y allí Pero de ahí a decir Este es un mentiroso Fíjate la policía tailandesa No sé qué Desde la prensa Que lo están viendo Las autoridades Pues claro es que Más mal este mensaje Lo siento Pero Era algo que A nivel moral Tenía que deciros Y ya está Mucha suerte Espero que Que os vaya todo bien Y pedir ayuda a la embajada Pedir ayuda A los abogados tailandeses De acuerdo Gracias Comunicado de Frank Cuesta Yo quiero Quiero contestar A la guardia De Ania Abre tu mente Dice Porque está más que La premeditación Y el escuartizamiento Era innecesario Ahí hay maldad Lo mires por donde lo mires Pues fíjate que el otro día La guardia dijo Un forense Que lo del Descuartizamiento De hecho Tenía lógica Lo dijo El forense Yo no Pero que dijo Que tenía lógica En el sentido Para ocultar El crimen O sea que El forense Este psicólogo Forense Decía Que él no veía Que lo hubiese hecho Por la maldad De Ensañarse Con el cuerpo Sino para Deshacerse de él Lo digo yo O sea lo dijo El psicólogo Forense No yo Frank Cuesta Ha dado unas nuevas Declaraciones En un canal de Youtube Que se llama Un tío blanco hetero El problema es que La gente hoy en día No entiende Que la vida No es una serie De televisión Ni es una película Y que lo que te ponen De la serie de televisión La policía está más lista Que todos esos Y pensar Pensar Que tú vienes A un país como Tailandia Donde hay tanto crimen Y donde están acostumbrados A ver de todo Y que vas a hacer El crimen perfecto O eres gilipollas O eres gilipollas A ver Yo aquí lo que veo Es que lógicamente En Tailandia Comentan que está Todo lleno de cámaras Entonces lógicamente El crimen perfecto Pues lo van a tener complicado Pero eso sí Aquí A ver Yo no os puedo decir nada Fran Pero es que el otro día Dijo que Tailandia Era súper seguro Que era súper seguro Para todo el mundo Que podías dejar El coche encendido Y ahora dice Que hay mucho crimen Pero bueno Esto es algo Que me ha llamado poderosamente La atención Pero de todas formas Estoy de acuerdo con él Que cómo vas a ir a Tailandia Al crimen perfecto Si están Con el turismo A tope Y está todo lleno De cámaras Es que claro Daniel no sé por qué pensó esto O sea No hay una u otra No hay una u otra Es que no No tiene ni pies ni cabeza Pero a mí eso Eso lo decidirán los jueces Y a mí lo que me jode Es que los que se van a comer La mierda Es la familia La familia son los que lo van a sufrir Porque es una putada Que tú vengas aquí Y luego te digan Ah O sea que la policía era mala O sea que vosotros dijisteis que era corrupta Y la familia dirán No, nosotros no hemos dicho nada No sé Lo que decían ahí en las televisiones Yo esto lo he pensado Cuando he escuchado a la portavoz De la familia La familia ha contratado Un bufet de abogados Y están de portavoces En las televisiones Tanto en Antena 3 Como en Tele 5 Yo cuando he escuchado A la portavoz de Tele 5 Decir que la policía de allí Pues es corrupta Que no hacen bien las cosas Que no se cree la versión de la policía Yo he pensado Oye Que tal vez En Tailandia Estén viendo En las declaraciones Que estáis haciendo Aquí en España Y perjudique A la hora de ser juzgado Daniel Yo lo pensé La verdad ¿Tú por qué no los parabas? Y que al final del día Están todos con la mierda De que si el chaval El chaval El chaval Y parece que el que Parece que el que mataron Fue el chaval español Sí No que no Yo lo que sé Es que hay un tipo En trozos Tirado en vertederos Y en el mar Y hay otro Que sale medio sonriendo Enseñando donde lo mató Y donde tiró esto Y donde tiró lo otro Esa es la puta realidad Que lo condenan Yo lo siento mucho por la familia Pero lo siento mucho más Por la familia del que ha muerto Y por él No, no En esto yo lo he dicho Desde el principio Aquí Estamos poniendo todo encima de la mesa Sé que hay comentarios Que dicen Estoy blanqueando Estoy blanqueando No Estamos poniendo todo encima de la mesa Todo lo que va saliendo Pero lógicamente Yo me posiciono Del lado de la familia De Edwin Arrieta En su dolor Por supuesto Le han matado a mi hijo Le han matado a un hermano Le han matado a un tío Le han matado a un primo Claro Está claro Pero Se pone todo encima de la mesa Y si finalmente es condenado Pues que cumpla Todo lo que tenga que cumplir En Tailandia O donde sea Por supuesto El que ha muerto Es decir Tú la haces Tú la pagas Es así Es decir Y en este caso Cuando estás hablando de muerte Es que este no ha robado un coche Es que este no le han pillado Con Con 10 gramos de cocaína Que se va de fiesta Es que a este no le han pillado Eh No Es que le han pillado Con Descuartizando a un tío Se están intentando Hacer conjeturas Que sí Que puede estar muy bien Que piensen A lo mejor había otro A lo mejor era otra persona Perfecto Que encuentra otra persona Perfecto No Aquí decir a Frank Que no son conjeturas Que lo están diciendo Criminólogos No lo están diciendo Youtuber de 3 a 4 Como yo O 4 tertulianos De Tele 5 Que no tienen ni idea No Están saliendo Criminólogos Y expertos En este tipo de Escenas grotescas Incluso el tailandés Que participó En el equipo de rescate En el equipo de rescate Me refiero En el equipo de búsqueda Del cuerpo de Edwin Han dicho Que eso no lo pudo haber hecho Solo No lo dicen 4 Mindundi No venga Vamos a decir esto Están diciendo Voces autorizadas Pero que lo haga la policía Aquí Porque todo lo que se diga En España Que vaya en contra De la policía De aquí Eso va al fiscal Y eso va al juez Entonces claro Tú vienes aquí Te cargas a alguien Lo descuartizas Salen todo el mundo Y encima estás protestando Y estás metiéndote Con el país Hostia Te la vas a comer Chaval Y luego tu familia Porque aquí Como quieran joderte Te joden A Yugi No la dejaron ir Al funeral de su madre A Yugi No la dejaron ir A ver a su madre Cuando le quedaban Días de vida A Yugi No la dejaron abrazar A sus hijos A Yugi No la dejaron Abrazar a sus hijos Hasta nueve meses Y porque intervinieron Jugadores del Barcelona O sea Ojo Y era Yugi Y estábamos ahí Y yo tenía muchos contactos Muchos Muchos contactos A muy alto nivel No, no Eso está claro Como el gobierno Como cualquier Pero no solo Sabéis El rey que tiene La repercusión Que ha tenido Y una cosa Que ha dicho Frank Es que hoy He visto En el programa Fiesta Como se estaban Riendo del rey De Tailandia Que sí Que es un tipo Muy excéntrico Es un tipo Muy peculiar Pero hombre Si esas imágenes Si estáis tratando El tema de Daniel Sancho Y esas imágenes Van a llegar a Tailandia Como bien te está explicando Aquí Frank Pues no sé Si es bueno Relacionar A la portavoz De la familia De Rodolfo Sancho De Daniel Sancho En el mismo programa Donde se están riendo Del rey de Tailandia Digo yo Digo yo Pues cuando tú Les puteas Cuidado Porque esto no es España Ni va a ser nunca España Es decir ¿Te gusta? Quédate ¿No te gusta? No vengas Y sobre todo No vengas No vengas a cometer un crimen Cuando sabes que las penas aquí No son como en España O sea Es que no tiene nada que ver Y las cárceles Ya ni te cuento Ni te cuento Se quejaban de la cárcel De ahora de CosaMuy La cárcel de CosaMuy Eso sí que es el Hilton Donde va Este chico Es que son unas imágenes Como que salía Gente medio hacinada Y tal Pero si quieres No, no, no Salió que la cárcel esa Es bastante suave Es la hostia esa cárcel Esa cárcel es la hostia Donde va a ir Que será la Tiao Que es donde estuvo Yuji A eso sí que le llaman El banco Hilton Imagínate por qué le llaman El banco Hilton Tú entras ahí Y no sabes lo que hay Y no sabes lo que cuesta Mantener a una persona viva ahí Entonces Mantener a una persona viva ahí Que sepáis que las últimas informaciones Que hay alrededor de Rodolfo Sancho El padre Es que no va a viajar Cuando acabe la cuarentena Daniel Sancho Porque por lo visto Dice que no lo van a poder ver Que es exponerse al peligro Que es exponerse a tal Imaginaros cómo tiene que estar Ese padre Imaginaros cómo tiene que estar Ese padre Imaginaros cómo tiene que estar La familia de Winarrieta Imaginaros todo, eh La situación es muy dura Pero es que una cosa Que ha dicho Frank Que es cierto Que todo el mundo Lo hemos comentado Oye, pero ¿Cómo ha podido ir A cometer el crimen A Tailandia? ¿Cómo ha podido ir A cometer el crimen A Tailandia Con las cárceles que hay Y la dureza que hay allí? ¿Cómo lo han podido ir A cometer allí? Mucha gente dice No, es que se pensaba Que como es un país Tercer mundista Que es un argumento Que ha planteado Que ha puesto Frank Encima de la mesa Que como es un país Tercer mundista Que, bueno Que se podía haber librado Hombre Es que Si tú vas a hacer Ese tipo de cosas Tendrás que ver El código penal Tendrás que ver El tipo de cárceles Digo yo Que no lo sé Porque yo esas cosas Ni se me pasan por la cabeza Pero digo yo Que tendrías que ser Un poco listo Y ver código penal Cárceles Y como tienen La organización Pues eso De cámara De policía De para arriba y para abajo Es que es de locos La comida en la cárcel No debe ser muy allá ¿No? El problema El problema No es la comida El problema El problema El problema en las cárceles No es la comida No es la comida Eso se puede solucionar El problema en las cárceles Son otras cosas ¿Qué problemas hay en las cárceles? Si se puede más o menos Todo lo que te puedas imaginar Todo lo que te puedas imaginar Que es horrible Todo Claro Cuando me has dicho Alguien sano Yo enseguida me he pensado Comida, ¿no? Pues es lo primero Que tú necesitas Para poder Comida La enfermedad Es de todo De todo Las cárceles aquí están hechas Para que la gente No quiera volver Si aquí las cárceles Están hechas Y los guardas Fíjate Cuando salió Yu Yu Y salía de la cárcel Y la guarda principal Eh En vez de decirle adiós No sé qué Le dijo básicamente No te quiero ver En la puta vida aquí Es decir La cárcel está hecha Para que la gente No quiera volver A ver Yo me creo totalmente a Fran Porque ha vivido allí Ha vivido la experiencia Que ha vivido Pero hombre Yo creo que deberían Recomendar a los países Que tienen estas cárceles Que por lo menos La sanidad y la comida La cuiden un poquito más Oye Que tiene que ser dura la cárcel Vale Pero unos mínimos Voy a dejar aquí el vídeo Me ha parecido interesante La charla con Sergio De un tío blanco hetero Pasaros por su canal Si es que no lo habéis visto Y no lo conocíais Por supuesto Y Daniel Sancho Lógicamente Si ha cometido Lo que ha cometido Que él lo ha confesado Y si un juez dice Que está acreditado Lo va a pasar muy mal Desde aquí Apoyo a la familia De Rodolfo Sancho Y por supuesto Un beso enorme Y mucho apoyo A la familia De Edwin Arrieta El caso de Daniel Sancho Y el presunto asesinato Cometido sobre Edwin Arrieta Recordar Autor confeso Pero hay que usar Las palabras legales Pertinentes Nos tiene a todos Alucinando Día tras día ¿Y por qué recalco esto? Porque día tras día Sale algo nuevo En este vídeo Vamos a comentar La nueva relación Que habría salido De la luz De Daniel Sancho Todos recordáis Que hasta hace poquito Hemos hablado de Laura Esa expareja De Daniel Sancho La cual Era hija Y nieta De una familia Que tenía concesionarios De coches de lujo Ya sabes a quién me refiero Pues bien Ha salido Una nueva Novia De Daniel Sancho Antes de viajar A Tailandia Esto es impresionante Si te gusta el vídeo Pues dale like Comenta Lo que creas Oportuno Si te apetece Compártelo Pero sobre todo Comenta con el respeto Que merece un tema Como este Y recordad Que vamos a comentar Esta noticia de aquí Para que tengáis la información Y luego os pondré O una noticia O dos noticias más De últimas horas Por si acaso No las habéis visto Para que tengáis La información completa Esto es impresionante Titular Daniel Sancho Había iniciado Una nueva relación Antes de viajar A Tailandia Y estuvo con ella En Formentera Cuentan Que Daniel Sancho Tenía planes de boda Con su novia Laura Antes de asesinar Y descuartizar Presuntamente Al médico colombiano Edwin Arrieta Pero la verdad Es que el hijo De Rolfo Sancho Había roto con ella E incluso había comenzado Una relación Con otra joven Llamada Alba Esto os acordaréis ¿Verdad? Que se estuvo hablando De que se iban a casar No sé si decían En Malasia En Tailandia En Tailandia no En Malasia O en Bali O en Bali Os acordáis ¿Verdad? Pues bueno Luego se desmintió Se descubrió Que lo había dejado Con Laura Pero es que ha salido Otra persona El nieto De Sancho Gracia Estuvo unos días En Ibiza Y Formentera Junto a un grupo De amigos Y allí Coincidió con Alba Tal y como confirma Informalia Desde el entorno Del español Detenido en Tailandia El hijo Cuidado con esto Del actor Rodolfo Sancho Y Silvia Bronchalo Admitió la autoría Del asesinato De Edwin Arrieta Que es que parece Que se le olvida Mucha gente Que confesó el crimen Y hay muchas pruebas Porque aquí parece Que hay que Señalar A Edwin Arrieta Constantemente Pero bueno Las cosas son como son Vamos a lo gordo Los investigadores Filtraron a los medios Españoles Que Daniel esperaba La visita de una amiga Y que iba a casarse Con otra persona En Indonesia Vale, no Era Indonesia Y que este fue el motivo Que pudo precipitar La discusión Con Edwin Arrieta Y en último término La muerte del cirujano Colombiano Unos dicen que fue Sentimental Otros dicen que fue Por dinerito Por dinero que le dio Edwin Arrieta A Daniel Sancho Por esos negocios Que iba a montar Con Edwin En España Algún día lo sabremos Pues no lo sé Sancho le dijo A los investigadores Que tuvo una pelea Con Arrieta Después de que le pidiese Romper Porque iba a casarse Con otra persona Asegura El capitán De policía Big Joke Él dijo Que si la conversación No salía bien Pensó que iba a tener Que matarle Bueno Aquí veis a Alba Vale Aquí veis a Alba Pero es que ahora Otra cosa de Alba La nueva Persona Que ha aparecido En el caso De Daniel Sancho Y Edwin Arrieta Ahora sabemos Que no solo Lo había dejado con ella Sino que estaba Empezando otra relación Con Alba Se refieren a la Laura ¿Verdad? Una joven Con la que coincidió En Ibiza Y Formentera A finales de julio Antes de viajar A Tailandia También se dijo Que Laura Iba a viajar a Tailandia Pero este extremo Lo desmienten Desde su entorno También se difundió La semana pasada Que Laura Había permanecido Recluida en una casa Esto ya lo sabéis Que la habían llevado A un pueblo de Madrid Pues para que No saliese a la calle Porque los periodistas La estaban persiguiendo Pero por lo visto Esto también ha sido Desmentido Y hace poco Han visto a Laura De concierto Un concierto de música Pues ahí estaba Laura Seguimos Cuidado con lo que se viene Y recordad Que os voy a dejar Más noticias Para que tengáis Más información Alba La última novia De Daniel Sancho Cierra sus redes Tras salir a la luz Su relación Es que de hecho Han dado el apellido En este artículo En concreto No sé si está el apellido Yo no os lo voy a dar Lógicamente Pero es que han sacado Hasta el apellido De la chica El caso es que El nieto de Sancho Gracia Rompió con Laura Antes de lo ocurrido En Tailandia Esto lo sabemos Ahora bien Saúl Ortiz Ha publicado La identidad Completa de esta joven Alba cuenta Con más de 16.000 seguidores Y medio En Instagram Tras salir a la luz Su posible vínculo Con el chef De 29 años La joven Ha tomado la decisión De privatizar su cuenta Por lo que solo Tienen acceso A sus contenidos Las personas Que previamente La seguían Esto es lógico ¿Por qué? Porque en el momento En el que sale La identidad De esta persona Pues todo el mundo Vamos a ir a mirar Por lo cual Las fotos De esta chica Van a circular Por todo internet A nivel Yo te diría Que mundial Entonces Pues se cierra la cuenta Tal y como informa Tal y como informal Y ha podido comprobar Su perfil Permanecía abierto Hasta alrededor De las 9 y media De la mañana De este martes Hoy Alba y Laura La novia anterior De Sancho También habría coincidido Este viernes En un concierto De Betusta Morla En Madrid Esto es lo que os he dicho antes Bueno pero esto es curioso Porque han coincidido Las dos Alba y Laura La presencia de Laura En dicho espectáculo Ya fue adelantada Tal Esto es impresionante O sea esto Esto es una película De terror Es un thriller Donde encontramos Este presunto asesinato Que ha confesado Corrupción en la policía Pero luego no Luego Una novia Que resulta que luego Era exnovia Porque hay otra novia Que coinciden en conciertos Esto es impresionante Mientras comentáis Esta nueva información Os dejo con otras noticias Sin lugar a dudas En el vídeo Que os puse Hace unos días Donde se ve A Daniel Sancho Con el policía James Le llamaba Contando el dinero Que tenía en la habitación Surgieron muchas dudas Vamos a comentar Unas imágenes De unos colaboradores En un plató De aquí De la televisión De España Porque Bueno Han llevado A un experto Y quiero comentar Con vosotros Ciertas dudas Sobre el dinero Porque recordemos Que se hablaba Al principio De 80.000 Big Joke Después dijo 9.000 dólares Y ahora Están volviendo A otra teoría 100.000 dólares 20.000 Y 80.000 20.000 De Daniel Sancho Y 80.000 De Edwin Arrieta Nos va a explotar la cabeza Con este tema La verdad Esto es una realidad Porque cada vez Salen cosas nuevas Me gustaría Decir lo primero Que la víctima Es Edwin Arrieta Que el presunto asesino Es Daniel Sancho Que Daniel Sancho Ha confesado el crimen Y esa es la perspectiva La víctima Es Edwin Arrieta Es así Pero vamos a poner Encima de la mesa Ciertas dudas Que siguen surgiendo Y me gustaría Conocer vuestra opinión En total libertad De la caja de comentarios Con el respeto Que se merece Un tema como este Vamos a comenzar Si os parece bien Atentos a lo que dicen Los colaboradores Y el tema del dinero Importante El tema del dinero De hecho Joaquín Es lo primero Que él confiesa Él dice Que se sentía En una jaula Ahora sabemos Y lo vamos a ver Más tarde Que en teoría Él se iba a reencontrar Con su novia en Tailandia Al parecer Lo que quería Era retomar Esa relación De pareja Con su novia Y quitarse de encima Esta relación Que tenía Con Edwin Esto es una locura También os digo No sé si habéis Escuchado a la presentadora Patricia Pardo Que es que Los planes eran Reunirse con su novia Que esto ya salió Esto ya lo conocéis Sus planes eran Reencontrarse con su novia En Tailandia Y deshacerse Edwin Arrieta A mí me parece Una auténtica locura Si realmente Es lo que tenía Este chico En la cabeza Pero daros cuenta Del faldón Miente Daniel Sancho Sancho asegura Que los 20.000 dólares Son suyos Pero también se encontraron 80.000 dólares De Arrieta Pero no habíamos quedado Que el señor Big Joe Dijo hace ya tiempo Porque esto que estamos viendo Es de hace poquitos días De septiembre Estamos a 15 de septiembre No habíamos quedado Que eran 9.000 dólares En total En la habitación Sancho asegura Que los 20.000 dólares Son suyos Porque En la imagen Se ve a James Contando dinero Y hay gente Que ha estado Revisando las imágenes Y llegan a la conclusión De que 9.000 dólares No puede haber ahí No sé cómo lo habrán hecho Pero es la conclusión Eso O que no paran de meternos bulos Vamos a seguir Porque quiero que escuchéis una cosa Yo no huye de Tailandia Que es lo que muchos Se preguntan Cuando conocimos el caso O nos preguntábamos Dentro de la cabeza Del asesino ¿Por qué no huyes de Tailandia Inmediatamente después De haber perpetrado el crimen? Por favor Yo os digo una cosa Que ahora para los expertos Que tengo que daros mi opinión Sí o sí en esto Y preguntaros ¿Por qué creéis Que no se fue de la isla Cuando cometió ese crimen? Que ha confesado Mi opinión es porque Yo pienso que él se pensaba Que no le iban a pillar Él estaba convencido De que no le iban a pillar Porque si no No tiene sentido La verdad No es que iba a ir su novia Oye No pueden quedar en otro sitio Tienen que quedar en el sitio Donde presuntamente Dos mil dólares Y es cierto que me fastidia un poco Porque la policía Lo que hay en estos papeles En teoría son nueve mil O eso dijeron en rueda de prensa ¿Por qué estos ochenta mil? Dos euros tienes que declarar Que has entrado No es que es muy complicado Moverse con esa cantidad Y además Por si alguien no lo sabía Evidentemente La mayoría de la gente No lo sabrá Porque no nos movemos Con esa cuantía de dinero Los billetes Tienen una parte metálica Que a determinada cantidad Saltan también En los aeropuertos En los umbrales De los detectores de metales Quiero decir Que no Una persona No se suele mover Con ochenta mil euros por ahí Además de que es muy problemático Con lo cual entiendo Que ese dinero Habrá salido de algún sitio Y les facilitaría Esos niveles de vida Tal que seguramente No sea lo nuclear Para la investigación Evidentemente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Poneros en el caso De que Edwin Arrieta Efectivamente Llegaba Ochenta mil dólares Poneros en esa situación ¿Vale? En la situación De que Edwin Arrieta Si tenía esos ochenta mil dólares Lo que está diciendo Esta persona En televisión ¿Vale? Que no lo estáis viendo No hace falta Que le veáis la cara Pero lo que Está diciendo Esta persona en televisión Es que Los controles de aeropuerto Que saltarían las alarmas Pero ustedes Que saben Si esos ochenta mil dólares Los declaró Edwin Arrieta Poniéndonos en la situación De que los Llevas encima Que por lo que dice la policía No Pero si los llevas encima ¿Quién le dice A toda esta gente Que Edwin Arrieta No hizo Los trámites legales Pertinentes Para viajar Con ochenta mil dólares? Es que no entiendo ¿Por qué no ponen Esa posibilidad Encima de la mesa? Que no es normal Vamos Que llevas con ochenta mil euros Claro Creo que hay otro dato Que explica Que él no se fugara O que no intentara Fugarse de la isla Después del crimen Cuidado Y es que ellos Ellos primero Reservan un hotel De lujo Donde Sancho llega A pasar al menos Una noche Antes de que llegara Edwin Él cambia O sea Hace una nueva reserva En ese bungalow Donde presumptamente Luego se comete el crimen Ese bungalow En ese bungalow No hay cámaras O sea Lo elige por algo Él se creía salvo De alguna manera Sacar las bolsas Con el cuerpo desmembrado De la víctima Él no se puede Yo de verdad Sinceramente Sabéis que yo siempre Os digo lo que pienso Puedo estar equivocado Yo tengo la verdad absoluta Pero como me puede decir Esta colaboradora Por favor Que se sentía seguro Daniel Sancho Porque no había cámaras Cuando Copangán Que es donde se Perpetuó el crimen Está lleno de cámaras Pero si es que hay una cámara Cada 10 metros Estoy exagerando Me refiero Que está todo monitorizado Por favor Bungalow que de un hotel De 5 estrellas Yo creo que él no pensaba Que iban a tener Todo atado tan rápido Álvaro López A la policía Le llama la atención Como a todos La enorme cantidad de dinero Que se halla en ese bungalow Que yo no sé Si son efectivamente 80.000 euros o dólares Sí, Joaquín Como decíamos Le llama muchísimo la atención Porque primero Como ayer avanzábamos En exclusiva Le encuentran En esas imágenes Que les enseñamos ayer Primero 9.000 dólares Después en la posterior Reconstrucción 20.000 Que dice Daniel Sancho Que son suyos Pero a la policía No le cuadra absolutamente nada Como Daniel Sancho Viajaba primero Como tú decías Con esos 20.000 dólares A ver, a ver, a ver Aquí están planteando entonces Que existían 9.000 dólares Que es lo primero Que dijo Bill Joke En la rueda de prensa O no sé si en la rueda de prensa O en una de sus declaraciones 9.000 dólares Pero que en reconstrucciones posteriores Encontraron más dinero Entonces Me vais a permitir Que si estas declaraciones Realmente Que hay que cogerlo con pinzas Pero si realmente han salido De la policía Pues es para decirles Oiga señores Entonces Entonces ustedes Cuando entraron la primera vez No revisaron todo al milímetro Tomando huellas Buscando en cada resquicio Para buscar pruebas Porque si la primera en 9.000 Y después se encuentran Otros 20.000 Luego otros 80.000 No hicieron de primeras Bien su trabajo Es que esto hay que cogerlo con pinzas Hay que mantener siempre Una duda De las informaciones Que vengan de los periodistas Porque es que hay cosas Que es que no cuadran Por favor Yo como no vea A un policía Diciendo a los periodistas 80.000 dólares Por el mundo Y segundo Si eran o no Suyos realmente Porque después Encuentran posteriormente Esos 80.000 euros De Edwin Arrieta Lo que está claro Y lo que os venimos contando Es que en el documento oficial De la policía Que les estamos enseñando En exclusiva Como tú decías Joaquín Descartan ese móvil económico Y dicen que Tanto Edwin Arrieta Como Daniel Sancho Venían manteniendo Una relación amorosa Desde el último año Está diciendo El documento Que os hemos enseñado En exclusiva No habéis enseñado Ningún documento Estáis relatando Algo Que decís Que está en un documento Yo no he visto Ningún documento Vosotros habéis visto Un documento Eso es lo que también Nos dice la policía Y el comisario jefe De la comisaría De Surat Tani Lo explicaba muy bien Patricia ¿Quién es este señor? El coronel Paisán Vamos a explicar Con un símil Imaginemos que Daniel Sancho Está en una prisión De Lanzarote Y nosotros los periodistas Le vamos a preguntar Al director general De la policía En Madrid Que puede tener datos Importantes Bueno Esto nos da un poquito Igual quiero avanzar Porque hay una parte Aquí donde Se pone más interesante El jefe del caso La mano derecha Del conocido Big Joke Habla por primera vez Intentamos engañar A Daniel con preguntas Cuando aún era sospechoso Hasta que confesó Y pudimos arrestarlo De inmediato Y dan las claves De la detención Y confesión De Daniel Sancho No le resultó complicado Ni siquiera Opuso resistencia Se declaró culpable Del asesinato Y descuartizamiento De Edwin Arrieta Pero es que aquí También me falla su lógica Me vais a disculpar También me falla su lógica Porque si dice Le hicimos preguntas Para engañarlo Hasta que confesó Pero luego también Nos dijeron Que tenían las imágenes De Daniel Sancho Llevando los restos Al mar Y al vertedero ¿Para qué te hace falta Hacerle preguntas Y engañarle? Yo Lo dejo encima de la mesa Llegó un momento En el que Daniel aceptó Lo que había hecho Tenía muchos remordimientos Y en cuanto empezó A confesar todo Se derrumbó Comenzó a llorar mucho Una confesión Por la que los agentes Detienen a Daniel Sancho Existe riesgo de fuga Destrucción de pruebas Y riesgo de reincidencia Y a través de su informe policial Se evidencia Que lo que el asesino Confeso Y su víctima tenían Era una relación Amorosa Llevaban juntos Aproximadamente un año Daniel intentó romper Y Edwin No dio su consentimiento Esa información que le han sacado De los mensajes Que borró Daniel ¿Los han conseguido recuperar? ¿Por qué no nos informan De que Big Joke Dijo Que tenían que recuperar Esos mensajes? ¿Por qué no nos lo aclara Y nos dicen Hemos recuperado los mensajes? No, pero porque La policía tailandesa No tiene por qué decirte nada ¿Correcto? Pero bueno Está haciendo una entrevista ¿Qué le cuesta aclarar Que han recuperado Esos mensajes? Pregunto Sobre si Daniel Sancho Actuó solo Según la información Que manejamos ahora mismo Creemos que actuó solo Pero que haya o no Más involucrados Debemos de dejar Que continúe El desarrollo del caso Ahora piden cautela Mientras continúa La investigación Hasta saber Cuál será el futuro De Daniel Sancho En la prisión tailandesa De Koh Samui Esta es la información Que les quiero traer En ningún momento El policía Ha dicho nada De 100.000 euros 20.000 de Daniel 80.000 de Edwin Eso lo han dicho Los periodistas Que dicen Que nos han enseñado El informe No nos han enseñado El informe Simplemente han relatado Algo que dicen Que está en un informe Y bueno Me gustaría conocer Vuestra opinión Primeras palabras Después de la Escandalosa Filtración Donde Big Joke Estaría involucrado En un caso De corrupción En Tailandia Os he subido Un vídeo antes Pero mirad Pantalla Tenemos Nuevas imágenes Tenemos nuevas imágenes Sobre todo lo sucedido Alrededor de esa investigación Sobre Big Joke Y 30 policías Que tenía a su cargo Big Joke Ha hablado Big Joke Se ha pronunciado Sobre esto Y lo tendréis aquí En el canal Ya sabéis Que en este canal Os vais a enterar Antes que en ningún otro sitio De una forma rigurosa Así que bueno Yo os recomiendo Que os suscribáis Claro Esto es si os apetece Compartir el vídeo Darle like Pero lo que sí Por favor Comentad lo que queráis Siempre con el respeto Que merece Un caso Como el de Daniel Sancho Edwin Arrieta Y todo lo que gira A su alrededor Big Joke Pues están hablando De 3,5 millones De euros En sobornos Se está diciendo Que Big Joke Está implicado Se está diciendo Que Big Joke Se ha negado A que la policía Entrase en su casa A registrar Big Joke Dice ser inocente Y Big Joke Ha hablado Y es lo que vamos a ver En este vídeo Voy a dar al play Atentos Esto es lo que estábamos Hablando Lo que pasa Que cuando dice Apuestas online Hace un siglo No Hace un siglo No había online Se refiere a que Está prohibido Los juegos de azar Etcétera Han entrado armados A su casa Él se ha negado A que entrasen 3,5 millones De euros Vamos a continuar Que ahora os voy a poner Las primeras palabras De Big Joke La policía Lo tiene en el punto de mira Por estar implicado En un presunto soborno De 3 millones y medio De euros La redada en mi casa Es el resultado De conflictos internos Si hay policías Realmente implicados En las apuestas online Tienen que confesar Y ser castigados Estas serían Las palabras De Big Joke ¿Verdad? Una de ellas Ahora vamos a ver otra cosa Y ser castigado Pero dice que la redada En su casa Es el resultado De conflictos internos Aquí da a entender Que habría pues Una caza de brujas Hacia él Estaría dando a entender Que van contra él Pues por envidias Por rencores Por querer subir En la escala de la policía Etcétera Y que realmente Él no tiene nada que ver Y dice que si hay policías Realmente implicados En las apuestas online Tienen que confesar Y ser castigados Ya como os digo Hay 30 detenidos Vamos a continuar Porque hay más cosas Big Joke Se muestra tranquilo Por el momento No se ha realizado Ningún movimiento Contra él Pero 30 de sus subordinados Han sido arrestados Entre tanto La familia de Edwin Arrieta Ha contratado en España Una nueva defensa El objetivo Es que Daniel Sancho Obtenga la pena Máxima en prisión Claro Aquí mucha gente Se está preguntando Oye Esto como puede afectar Al caso de Edwin Arrieta Y Daniel Sancho Yo os digo lo que pienso Yo creo que Y ha habido expertos Que ya se han pronunciado Esto no tiene nada que ver Con el caso de Daniel Sancho Y Edwin Arrieta Hay mucha gente Que he visto en comentarios En el vídeo anterior a esto Donde os he dado más información Dicen No, porque esto puede demostrar Que la policía es corrupta Y que presionaron a Daniel A ver Yo os lo dije desde un principio Hay canales Que no os voy a nombrar Pero bueno Ya todos sabéis Que desde el principio Dijeron lo que quería El público escuchar Que la policía era maravillosa Que el sistema tailandés Es increíble Que oh Dios mío Yo desde este canal Os dije que el sistema tailandés Está podrido Son corruptos Pero es que esto No es que lo diga yo Es que lo dicen los índices De los índices Donde se marca la corrupción De los países a nivel mundial Entonces lógicamente Es un país corrupto Pero eso no significa Que en el caso de Daniel Sancho Se hayan cometido corruptelas Más que nada Porque él confiesa el crimen Él les lleva A todas las posiciones Hay vídeos Hay cuchillos Hay una serie de pruebas Que todo llevan a ello Y sabéis que en este canal Se dudó desde el principio Desde la versión oficial Precisamente para no Porque es que era claramente Un país corrupto Con unos sistemas corruptos Y había que dudarlo Otra cosa es Que os hayan regalado los oídos Eso es otra cosa Pero según va avanzando el mes Quieren que caiga todo el peso de la ley Y quieren que Edwin Sea respetado Y en su deseo De recuperar la normalidad Xenia Tostado La pareja de Rodolfo Ha reaparecido en redes Con esta imagen Asoman nuevos proyectos Pronto os contamos De esto ya subí un vídeo Ahora vamos a ir a otra cosa Pero de esto ya subí un vídeo Mucha gente que dice Que era muy frívolo Lo de la madrastra De Daniel Sancho Hoy Dios mío Que no le digas madrastra Al final es La mujer De Rodolfo Sancho Padre de Daniel Sancho Es su madrastra O sea No es nada Con connotaciones negativas Y esto De los nuevos proyectos Pues se ha tomado Como una falta de respeto Y al final me lo tomo Con que ya no tiene nada Que ver con esto Y sigue su vida Bueno vamos a seguir Porque tenemos aquí Unas imágenes Que han puesto De Big Joke Os lo voy a poner en grande De Big Joke Hablando en tailandés Lógicamente No podemos Entenderlo Pero os voy a leer Una cosa que habría dicho Y luego vamos a ir A otro artículo Para que tengáis Más información Os doy un poco Para que le escuchéis Hablar en tailandés Pero nada Cinco segundos Porque no le entendemos Pero ahora os voy a dar Más información Vale aquí básicamente Pues no se entiende Pero aquí hay una persona Que ha escrito en tailandés Se puede traducir Y dice Inicialmente la policía No ha encontrado Ninguna evidencia De irregularidades Big Joke dio una entrevista Diciendo que definitivamente No estaba relacionado Con el sitio web De Juegos de Azar Y que este asunto No estaba relacionado Con la pierna Que pateó la silla Del comandante de la policía Porque él mismo No era candidato Esto está mal traducido Pero porque hombre Lo han traducido literalmente Aquí básicamente Pues está diciendo Que él no estaba relacionado Con la pierna Que pateó la silla Pues quiere decir Con quien levantó la manta ¿Entendéis? ¿Vale? Pero hay otra gente Bueno aquí han puesto Cosas raras Tampoco vamos a ponerlo Porque aquí hay cosas raras Pero a ver Por ejemplo Este comentario Pues dice Pero Tan también Tendrá mala suerte Estoy muy preocupada gente Bueno hay gente Que se está tomando la broma Luego tenemos este artículo De aquí Primeras declaraciones De Big Joe Jefe de policía Frente al caso De Daniel Sancho Tras ser investigado Big Joe Que es la cara visible De la policía tailandesa Que ha ido informando Del caso de Daniel Sancho Desde el sudeste asiático Ahora le investigan Por posible corrupción Pero cuidado con esto Dice Eso si Para nada está convencido De que la orden Utilizada para hacer Un arredado de su vivienda Sea legal Aquí está incluso Dudando De su propio sistema Danos cuenta Él dice que la orden Que la policía Que la policía Ha ejecutado Para que a él mismo Que es policía Le entren en su casa Que no es legal Tanto es así Que incluso ha puesto El asunto en manos Del equipo legal Para que investiguen La legitimidad De la orden de registro Lo que deja ver La seguridad Con la que lo cuenta En este documento Que ahora está analizando Al detalle Solo constaría El número de la casa Pero nada que relacionase A este domicilio Con Big Joke Algo que podría Entenderse como Unas irregularidades Dice Es bien sabido Que la casa es mía Y que suelo quedarme allí Entonces por eso digo Que el tribunal Fue engañado Pero ¿Por quién fue engañado? Big Joke Por la propia policía Amigo Estás reconociendo Que no hacéis las cosas Como tenéis que hacerlas En la policía Es que no se dan cuenta De lo mal Que están quedando Y sobre todo Los que defendieron A la policía tailandesa De decir Que hacen todo perfecto Y que no son corruptos Es que esa gente Yo no sé dónde Tendría que esconderse ahora Y lo he visto En muchos comentarios vuestros No es que la policía tailandesa Lo ha hecho todo bien Pero si hasta el propio Big Joke Está reconociendo Que hacen mal las cosas Entre ellos Entre ellos La realidad Ha sido dirigida Por el jefe de la policía De delitos cibernéticos Un asunto Del que se desmarca A este policía Que se alejó En el año 2019 Por un intento De asesinato Esto ya os lo conté En un vídeo Aunque ha dado varios golpes A casinos Que han terminado En detenciones Todos ellos eran físicos Y nada tenían que ver Con el mundo online Ahora Big Joke Se convierte en el protagonista De un caso Del que él se desvincula Por completo Él por su parte Ha aclarado Que en su vivienda No han encontrado Nada ilegal Y que todo se debe A que él ha sido responsable De casos importantes Como diciendo Que van a por él Pues porque es el número 2 De la policía Y se lo quieren cargar Y aquí es la cara visible ¿Vale? Y aquí cuéntanos un poquito más Es increíble Yo voy a hacer una cosa Os voy a Os voy a poner Un vídeo Donde se relata El pasado De Big Joke ¿Vale? Lo puse El pasado oscuro De Big Joke Se me echó mucha gente encima Y aún así Os lo voy a poner Para que tengáis más información Un beso Y dentro vídeo Filtran el negro pasado De Big Joke Ya sabéis El segundo de la policía Que hizo la rueda de aprensa Sobre Daniel Sancho Y el asesinato De Edwin Arrieta Daniel Sancho Autor confeso Tenemos también Las imágenes De la salida De la madre De Daniel Sancho Silvia Bronchalo De prisión De visitar a su hijo Y también Localizan El nido de amor Así lo titulan De Daniel Sancho En Madrid Donde podría haber estado Pues varios días Con Edwin Arrieta Cuando visitaba España Vamos a comentarlo Todos juntos Sobre el negro pasado De Big Joke He de decir Que me ha sorprendido Porque es negro pasado Pero a la vez No lo hizo mal Ahora lo entenderéis Poned vuestros comentarios En total libertad Os agradecería Respeto Sobre todo Para la familia De Daniel Sancho Y para la familia De Edwin Arrieta Recordemos Que el asesinado Es Daniel Sancho Y no es Ni Silvia Bronchalo Ni su padre Ni nadie más Que Daniel Sancho Presuntamente Ya sabéis Que hay que decir Presuntamente Vamos a empezar Si os parece bien Con el negro pasado Lo han filtrado Del policía Que cazó a Sancho Ya sabéis Big Joke Que salió el otro día En la rueda de prensa Y titulan Negro pasado Del policía Que cazó a Sancho Enchufe Corrupción Y tiroteado Claro Tú lees aquí Enchufe Corrupción Y tiroteado Y dices Madre mía Vaya pieza ¿No? Pues no La verdad que no Tal y como le hemos contado En este diario La policía tailandesa Cierra el caso Y pide la pena de muerte Para el joven español Pero el artífice policial Del caso Tiene un singular pasado Yo Bajo mi punto de vista Hay muchos flecos Muchas contradicciones Muchas cosas Que no han hecho bien La policía tailandesa Por mucho que algunos sectores Se empeñen en decir que sí Y que oh Dios mío Que buen trabajo Incluso la familia De Edwin Arrieta Han dicho Que hay cosas Que no cuadran Que han cerrado Muy la pena la investigación Pero Este policía en concreto La verdad que me ha sorprendido El caso es que Este martes 15 de agosto Le contamos en el diario Que su rachate Zappan Subdirector de la policía tailandesa Comparecía Que es Big Joke ¿No? Comparecía En la conferencia ¿Vale? De esta forma La investigación llevada a cabo Durante estos días Descarta la hipótesis De muerte accidental Bueno Todo esto ya lo sabemos Con Sancho ya en prisión El peso de la investigación Y el protagonismo En la rueda de prensa Lo ha llevado el subdirector De la policía Apodado Big Joke Disculpad de nuevo por el corte Tengo un catarro Bastante importante Y de repente estornudo Daniel Sancho Y el pasado de ese verdugo Aquí vamos ya A lo gordo ¿Verdad? Tal y como recoge ABC No obstante Se cuestiona Si dicha meteórica Carrera Responde a su personalidad Y su exmujer Y su exmujer Idolatrado primer ministro Había sus vínculos con el gobierno De la junta militar Fue nombrado comandante Fue nombrado no sé qué No sé cuánto Eso me da igual los cargos Pero el caso Es que En 2019 Fue destinado A un puesto civil Inactivo Como que le degradaron ¿Verdad? Un cambio sobre el que Las autoridades No dieron explicación alguna Pero que había estado Motivado por una Supuesta investigación ¿Qué investigación? Big Joe Sugirió entonces Un posible caso De corrupción En la cúpula policial Y en enero de 2020 Su coche fue Acribillado a balazos En el centro de Bangkok Mientras él recibió Un masaje En un salón cercano Optó por retirarse Y ordenarse como monje Y en 2021 Pues anunciaron su vuelta O sea el tío Según lo entiendo yo aquí Con sus dos narices En un país corrupto Como Tailandia Dijo Oye Aquí hay corrupción En la cúpula policial Le degradaron Y le tirotearon La verdad Que es sorprendente El negro pasado Como titulan The Big Joe La verdad que Le echó narices Al asunto Le echó narices Vamos a dejar aquí El vídeo Os leo en comentarios Os mando un beso enorme Un saludito